Pero, mire, yo dije, oh, my God, ay, qué linda, muchas gracias, muchas gracias, Ana, te quiero, tú sabes que te quiero muchísimo, y cuando, a veces, yo sé que yo te extraño mucho, pero, este, no quiero que, o sea, es que me encantan tus manualidades, me encanta cómo eres, y yo digo, Ana, puede aprender a hacer, este, porque tiene mucha creatividad, y pintar es bien fácil, también, e inclusive, puedes dar talleres de pintar, en tu canal, y todo el mundo puede pintar el mismo, el mismo árbol, pero el árbol va a ser diferente, ay, qué bueno, un poco, espera un poco, a ver, llegan más, qué lindo, gracias, Ana, y cómo estás, yo decía, están durmiendo todos, están trabajando, digo, trabajando, no, están todos durmiendo, cómo estás, no, no sabes pintar, pero yo te enseño, esa es la idea, cocina saludable, buenos días, gracias por estar aquí, wow, ya están llegando todos, lo tuyo son manualidades, yo hago manualidades también, bien, mira, yo hago cerámicas, te voy, te voy a enseñar, yo hago otras muchas cosas, este, a veces, como, pues, no, no sé, mira, ve la que te voy a enseñar, no sé si lo, a ver, si lo cojo por aquí, mira, esta es cerámica, ves, y hago otras muchas cosas, que, y como tú tienes habilidad, y tienes creatividad, puedes aprender a pintar, si no quieres, no lo tienes que hacer, pero es como, como dice Vincent Van Gogh, él dice, él decía, si oyes una voz dentro de ti, que te dice, no puedes pintar, entonces, por todos los medios, pintarás, y esa voz será silenciada. Y tú, este, no es que te quiero convencer, pero digo, ay, pero es que, este, tienen unas habilidades tan bonitas, tienen tanta creatividad, y les sería tan fácil, yo sé que te va a servir, si quieres hacerlo, te va a ser fácil. Qué bonito, mis viajes, oh, mis viajes, y mis recuerdos, que, oh, ya la viste, sí, ok. Qué bonito, mis viajes, yo sé que sí, porque tú eres bien creativa también, y eres, José Miguel, mira qué bueno, buenos días. Buenos días, estoy usando, espérate porque estoy en el medio, estoy usando la computadora, estoy usando la computadora y el teléfono. Anoche, Carlos, yo estaba tratando de arreglar unas cositas, practicando, y Carlos entró, y me ayudó que no tienes una idea, yo decía, ¿cómo se escucha, no se escucha? ¿Cómo hago la computadora, el teléfono? Y entonces, él me ayudó, que no tienes idea, yo dije, oh, my, casi a las doce de la noche, yo digo, Dios los mandó. Dios manda ángeles siempre, oh, wow. Pero mi diseño es de moda, yo soy diseño. Mira eso, perfecto, hace el diseño de moda, pero entonces muchas de estas diseñadoras le hacen diseños a la tela, que eso, que eso lo puedes aprender bien fácil. Qué lindo. Ay, me lo pinté, mira, mi cabello es blanco, pero es como grisoso, gris. Y entonces yo cogí y fui, y me compré un champú, a mí me encanta el vero blanco. Yo lo pinté así, blanquito, blanquito, me fascina. Pero cuando va creciendo, pues se va notando, se va notando un poquito, pero bueno, ya se arreglará. Gracias, a ver, me voy, ahorita, me paro por aquí para que me puedan ver. Buenos días, buenos días, gracias por estar aquí, que Dios los bendiga. Hoy vamos a tratar de aprender, de practicar técnicas para hacer una pintura al día. Si tengo el teléfono aquí, si tienen alguna pregunta, pues me las pueden hacer. Eso es lo que estaba hablando yo anoche, pero si ellos me hacen algunas preguntas, ¿cómo yo sé? Entonces me dijo, pues usas el teléfono. Y yo dije, ¿con la computadora se puede usar el teléfono? Me dijo, sí. Así es que si después tienen algunas preguntas, pues me lo dejan saber. Y yo encantada, yo se las voy a contestar. Qué bonito que son las primeras, qué lindo. Oh, tenías, oh, wow, mis viajes. Tenías tu atelier en Santo Domingo. Es el único trabajo que he hecho toda mi vida. Wow, qué bonito. Es diseñadora, excuse me, wow, qué lindo. No, es que el arte uno lo tiene adentro, lo que hay es que descubrirlo. Sí, ella puede hacerlo allá en París. Sí, París, Francia es la cuna de la moda, de los diseños. ¿Y me escuchan bien? Porque le bajé un poquito el volumen. Sí, es verdad. Sí, lo siguen, lo siguen mucho, sí. Qué lindo, wow, cuánto me alegro. Mis viajes y mis recuerdos, me alegra muchísimo. Wow, diseñadora profesional, qué bueno, qué lindo. José Miguel, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Oh, este, oh, tu esposo no quiere que trabajes. Él me lo dijo antes de casarse, que no quería una esposa trabajando, porque él no quiere que en verano. Ah, su esposa, bueno, pero de maestro tiene todos los veranos libres. Oh, gracias, Ana. Los profesores, los maestros tienen los veranos libres, salen más temprano y tienen al año muchos días libres. Sí, José es diseñador de muebles y pinta, pero no los quiere dejar ver. Y se ve perfecto. Ah, qué bueno, gracias. Gracias, Ana, muchas gracias. Mira, aquí yo tomé una fotografía. Como yo siempre les he dicho, yo tomo fotografías para usarlas de referencia. Aquí tomé una fotografía de un parque de Kissimmee, acá en Florida. Y entonces es lo que les voy a enseñar, un poquito de técnica, de cómo hacerlo. Van a ver que no tiene el cielo, no tiene luna, perdón, el cielo no tiene nubes, pero se la vamos a poner. Eso es lo que yo a veces que he dicho, si no lo tienes, se lo pones. Y si no te gusta, se los quitas. Y los colores, si no te gustan, se los quitas, se los cambias. Por eso también me gusta mucho el estilo impresionista. Qué bonito. Sí, mi viaje se entretiene ahí en Francia. Ella se entretiene y hace belleza esos videos de ella. Y no, y la comida ni se diga. Aquí todos somos artistas. La Ana hace unos trabajos bellísimos, unas manualidades. Quizás no tiene mucho tiempo para hacerlas, pero lo que hace, lo hace muy bonito. No siempre hago una foto, a veces uso la imaginación, pero sí, por lo general, las uso de referencia. Porque si me voy a pintar afuera, imagínate, si yo me voy ahí a pintar, las nubes cambian, empiezan los mosquitos a molestar, después viene el sol, después las hormigas. Ya yo lo he hecho y dije, no, no me gusta. Entonces digo, para eso le tomo una foto y lo hago en la casa. Y siempre le hago cambios. Si la quiero pintar exactamente como está, pues la puedo hacer. Pero yo prefiero hacerle cambios y usarme creatividad. 120 por 70. 120 por 70, niña, pero eso es un mural. Eso es un mural. Eso fácilmente te puede costar hasta 3.000 dólares. Pero tú lo puedes hacer. Ana, sí, algunas veces, casi siempre, sí. Casi siempre, pero me gusta hacerle cambios. Solamente lo uso, lo uso para, de referencia. Y es bueno, y siempre todos los artistas lo han hecho. Siempre lo han hecho. Una vez, yo soy un poquito como otras personas para crear líneas. Y entonces yo ponía una regla, ponía puntitos y toda esa tragedia. Y vi un pintor que le ponía tape. Y yo dije, ah, sí, mira que, y le ponen tape para hacer, para dividir el cielo y el mar, le ponen un tape. Y no le, no, porque es difícil tirar una línea. Ahora, si es una pintura así como esta, no tienen que tener línea. Con el mismo, con el mismo color le haces la línea. O le cambias la línea, se la pones curva como quieras. Se la cambias, se la pones como tú quieras. Pero te estás dejando llevar por la, está el fondo, la perspectiva. Está pequeño, mediano y grande. Y eso hay veces que, pues, a menos que te la sepas de memoria, pues es diferente. Por ejemplo, las nubes yo me las sé de memorias. Las casitas me las sé de memoria. Las granjas me las sé de memoria. Pero entonces, hay veces que veo paisajes bonitos y digo, ay, mira, voy a hacer algo parecido a ese. Entonces, como no, yo a mi casa se me olvida, pues le tomo una foto y ya. No tienes que hacer, no, en mis viajes, tú eres una persona bien creativa. O sea, este, y no te puedes, no, no te puedes sentar a ver televisión y hacerlo. Tienes que hacer, si tienes todo el tiempo para hacerlo, ¿por qué no? Seguro que sí, Ana, sí. Y a veces me levanto a las cuatro de la mañana y me pongo a pintar los cuadros pequeñitos. Y me pongo a pintarlos y no tengo que ir para la calle a coger sol, a coger hormigas. De vez en cuando puede que lo haga. Estoy pensando hacer uno para que ustedes lo vean. Pero que, ay, no, y cargar con el caballete, cargar con las pinturas, cargar con la mesa. O sea, no, no es fácil. El jardín de Doña Juana. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta aventura que vamos a tener hoy, que es de hacer una pintura al día. Bueno, enseñar. Vamos a trabajar con algunas técnicas. Porque yo sé que muchísimos de ustedes tienen muchas habilidades, pero no saben cómo hacerlo. Yo siempre digo, ¿el pincel te ayuda o te desayuda? Todo también depende del pincel. Sí, depende de la creatividad. Pero si tú no tienes un pincel, lo que tú tienes en tu mente no te va a salir. Qué bonito. Gracias. Gracias por estar aquí. A ver si ya mismo, vamos, ya dentro de un ratito, vamos a esperar que lleguen unos cuantos más. A ver si, este, y empezamos. Fíjense que cogí un canvas grande para que así lo puedan ver de lejos. Lo que vamos a tratar de hacer es ese que está ahí, pero las nubes las podemos hacer así. Le podemos hacer las nubes parecidas, no tienen que ser exactas. Lo que les voy a enseñar es cómo se hacen las nubes. Y van a ver que es bien fácil. Y dicen, ah, pero eso lo puedo hacer yo. Si saben las técnicas, si saben la manera de hacer, si saben la manera de mover el pincel, quizás al principio se le hace un poquito difícil, pero después con la práctica se le hace más fácil. Por eso que escogí este, que es bien simple, que es un lago de aquí de Florida. Me gustó la parte de atrás, lo amarillo, pero esto amarillo se le puede cambiar de color de rosa. Si te gustaría aquí que fueran flores, cosas así, pues se lo puedes cambiar. Aquí todo es verde, pero se le pueden poner florecitas, que es lo que yo hago. Lo que yo hago es, yo le cambio casi todo, pero es el mismo paisaje, es el mismo sitio. Voy a hacer un cafecito y tomarle, ok, ok, José Miguel, vas a, pero no te vas a ir, ¿verdad? Qué bonito, gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme en este primero, primer taller. Muchos de ustedes me han apoyado para que lo haga y yo digo, bueno, voy a, vamos a ver si, si lo puedo, si lo puedo hacer. Porque yo lo he hecho, he dado las clases por Zoom, pero así como estamos ahora, nunca lo había hecho. So, espero que me salga bien y yo sé que con la ayuda de ustedes va a ser bien. Carlos, Carlos, Carlos me ayudó, yo estoy haciendo Carlos, Carlos me ayudó mucho anoche. Carlos, qué bueno que estás aquí. Saludos, saludos, Carlos. Sí, Carlos me ayudó a lo de la voz, que yo no sabía si la voz, me ayudó a escoger si el canvas o el teléfono. Y él me dice, coge los dos. Me dice, coge los dos porque puedes hablar por un lado. Porque yo le decía, pero yo no voy a ver lo que están escribiendo porque estoy un poquito lejos. Y él me dice, pues coge el teléfono. Bueno, anoche aprendí muchísimo con él también. Todos los días aprendo con todos ustedes. Y estuvo conmigo hasta que ya yo no podía más. Yo decía, ay, Carlos, estoy que me caigo. Yo creo que iba a ser como a las 12 de la noche. Qué lindo. Ay, entonces me dice, haz pausas. Me dice, haz pausas porque se tarda, se tarda en cinco segundos o algo así en llegar. Y ahora mismo no sé si lo estoy haciendo bien. Si, si voy muy ligero, me dejan saber. Voy a tratar de cogerlo con calma, suave. Este, que ustedes, no voy a pintar ligero porque tengo la mala costumbre de pintar ligero. Cuando ya tú sabes lo que estás haciendo, pues lo haces inconscientemente, lo haces ligero. Pero como la idea es de enseñar algunas técnicas simples y fáciles, y después que se aprendan esas técnicas simples y fáciles, Ana, vas a ver. Vas a ver que vas a poder pintar también. Y empieza con un cuadro pequeño para que no, no gastas mucha pintura y a la misma vez, pues, practicas. Practicas, porque la cosa como todo es para que tengas que practicar. Yo les voy a enseñar ahorita los materiales que yo uso. Ustedes saben que yo uso óleo, pero también pueden usar acrílico. A mí me gusta usar óleo porque ahorita les voy a enseñar que si tú pintas y no te gusta lo que pintaste, lo puedes borrar. Y empezar de nuevo. Aunque te quede otro color diferente de base, no importa, porque es tu creatividad. Ahora, si te dan unos retratos y te dicen, yo quiero esta pintura, yo quiero este retrato, ahí sí, pues, que tienes que hacerlo como la persona le dice. Ahí sí, puedes usar tu creatividad, pero no mucho, porque la persona te está pagando para que le haga esa fotografía que te dio. No sé si tienen alguna pregunta que compartir tus ganas. Sí, seguro que sí. Oh, definitivamente. No, con él solo. Y contigo también. Y con todos ustedes, yo encantada. Después que me dejen para comprar los pinceles y las pinturas, seguro que sí que lo hago. Vas a ver que sí, algún día vas a, vas a, este, yo, mira, yo tuve una estudiante que no, no, nunca había pintado, pero quería hacer una pintura para la sala de su casa. Era bien grande, la pintura que cogía casi todo en la pared. Y entonces me dijo, mira, yo no sé pintar, pero yo quiero, quiero las pinturas, los cuadros son muy caros, y yo quiero aprender a pintar. Entonces me trajo la fotografía que ella quería. Y yo le dije, ok, yo te voy a enseñar lo básico y tú lo vas a seguir. Era rojo, gris y blanco. Y un poquito de azul. Ella venía todas las semanas, todas las semanas ella venía. Y un día de esto le voy a enseñar la fotografía del cuadro que ella hizo. Divino le quedó. ¿Por qué? Porque el, los pinceles te ayudan o te desayudan. Y entonces, pues, las personas no lo saben. Es como digo yo, puedes que tengas la tela, tengas el hilo, tengas las ganas de hacerlo, pero no tienes una aguja. Y entonces, ¿cómo vas a pintar? Oh, la aguja que tienes se te rompió. Pues así es, así es la pintura. Es fácil, no, no. Es cuestión de, de querer hacerlo. Mis viajes, no conmigo, no, Alicia. Pero Carlos, sí. Ay, sí. No, ¿qué? No compartir. Sí, Ana, pinto personas. Sí, pinto personas. En mi website, este, hay dos fotografías de personas que he pintado. Por lo general, ellos quieren fotografías, pero entonces no quieren que lo use en mi website. Pero sí, pero te voy a contar dos anécdotas. Bueno, vas a ver, si entras a mi website, aliciamaurifinal.com, que se encuentra en la, también se encuentra en la esquina de, de mi canal, arribita, dice Artist Website. Entonces, en la parte donde dice Journal, ahí vas a poder encontrar dos fotografías, está la fotografía y el retrato. La señora está en la casa, dentro de la casa, en una silla. Y me dice, ay, yo quiero que me pongas en un paisaje. Pues la puse en un paisaje. Después me dijo algo, eso fue otra señora, que me dice, yo tengo un collar bien bonito y me gustaría tener. Y me gustaría que me lo pusieras. Y yo le dije, pues claro que sí, le puse el collar. Y hay otra, otra pintura también de una niña que está sentada en un banquito y en un paisaje. Pues era una profesora y entonces ella quería que le pintara a la niña afuera. Yo le dije, sí, no hay ningún problema. Lo hice. Entonces, lo van a poder ver, van a poder ver la fotografía y la pintura. Lo que pasa con la fotografía es porque no puedes usar mucho tu creatividad. A menos que te digan, cámbiame el fondo del retrato. O pónmele un collar o quítame los espejuelos. O pónme un arete. Todo eso, modestia aparte, todo eso lo puedo hacer. También, Ana, si tú tienes tu mamá o tienes tu familia lejos, yo también te puedo hacer a ti con tu familia al lado. Hay un señor que se le murió, un hijo se le murió y entonces quería que yo pintara el hijo que murió bajando del cielo a jugar con el otro hijo. Y ese no lo tengo ahí porque él me dijo que no, que no quería. Mucha gente, pues no, no quieren que pongan la foto. Entonces yo le hice al nene bajando en una bicicleta. Bajando en una bicicleta y el otro nene estaba jugando con unos carritos debajo de un árbol. Ese señor un poco llora con esa pintura. Y también hice, no le quiero seguir contando, lo último es una señora que el papá se murió, el abuelo se había muerto y tenía una foto del abuelo y quería conservar una pintura. Le hice la pintura. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es que cuando tú haces una fotografía, la persona te está mirando. Donde tú te pares, ella te va a mirar. Algún día les voy a enseñar algunos que tengo aquí, que he hecho. Y no tienes límite. Sí, mis viajes, a mí también. Bien, yo soy igual, no. Las aventuras. Hola, Yari, buenos días. Buenos días, Yaris. Buenos días. Aquí estamos hablando de arte, de pintura. Yo le digo que cualquier pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer en confianza. Si está a mi alcance, se las voy a contestar. Y estaba esperando un ratito que lleguen unos cuantos para empezar a pintar. Pero mientras estamos divirtiéndonos, estamos conversando. Si después que empiezo a pintar, no le puedo contestar las preguntas, porque no voy a poder tener el teléfono en la mano. Pero que se las contesto durante el día o ahí mismo. Como pueda, seguro que se las voy a contestar. Carlos, sí. Yaris, Carlos estuvo conmigo anoche ayudándome desde su casa online, virtual. Porque no sé cómo entró a mi canal y yo estaba tratando de acomodar el caballete, chequeando si lo podía hacer por teléfono, si lo podía hacer por la computadora. Y entonces no estuvo asistiendo. Y me ayudó muchísimo. No sé si tú resolviste lo del micrófono. Yaris, cocina saludable. Aquí está también mi cocina saludable. Las aventuras de Yaris. Aquí, aquí a empezar mi jornada, a empezar a pintar. Mira, tengo un delantal nuevo que me compró mi esposo. Me dice, no, 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 tienes que ponerte uno limpio, porque ese que tienes está muy sucio. Pero yo tengo uno de florecitas, que es el que casi siempre uso, porque como es de colores, si se ensucia, no se nota, no se nota, porque tiene colores. Y pues aquí, aquí estoy en mi estudio, esperando para empezar, empezar el taller. Y como ves, pues tengo una fotografía que tomé de un lugar, de un lago de acá, de Florida. Sí, sí, eso, sí, muy bien, gracias. Miguel Torres. Oh, ok, soy, soy, ay, Miki, gracias, Miki. No, ya estoy pensando hacerte la pintura de Da Vinci. ¿Sabes qué? La Mona Lisa, pero en este caso vas a ser un mono liso. Yo te dije sin las cejas, porque si tú te fijas algún día, Da Vinci pintaba a las mujeres y no le ponía las cejas, no le pintaba las cejas. No sé si ustedes lo han notado. Qué cómico, no, ustedes son bien cómicos. Pero el señor, el señor, el señor donde yo trabajo también, oh, y me dijo que le lleve una foto mía de familiar para pintarla. Me lo, me lo quiere dar, ay, qué bonito de regalo, qué lindo, pero aún no sé, lo he dado. Oh, wow, sí, dáselo. Fíjate, mira, tener una pintura original de un pintor reconocido es como comprar una casa. Las pinturas nunca bajan de precio, es como las casas, mucha gente no sabe eso, pero el pintor, mientras va pasando los años, va cogiendo reconocimiento y las pinturas siguen subiendo de precio. Yo he tenido personas que me han comprado pinturas, muchísimos años, hacen de eso muchísimos años, en 500 dólares y después, ella misma me ha dicho, mira, lo vendí en mil dólares. Digo, ok, está bien. Y eso casi nadie lo sabe. Si él te hace la pintura, cógela. Aunque no es que la quieras vender, pero sube de precio. Y si es en óleo, bueno, todas, no tiene que ser en óleo, solo. Yo le dije a Carlos, Carlos, estoy aquí por la mañana, porque, porque, pero yo sé que era muy temprano, muy temprano por la mañana. Entonces, ya eran las ocho, yo dije, ay, nadie va a llegar. Ay, se me cayó un pincel. Digo, no, brocha, porque hoy vamos a trabajar con brocha. Bueno, brochas y pinceles. Y para completar, me pinté el pelo de blanco. Me gusta muchísimo, porque lo tenía medio gris. Y yo dije, ay, me lo voy a pintar de blanco. Sí, Miki, sí, ya, ya me dijeron que eras tú. Alicia, el señor donde yo trabajo. Sí, ya, ajá. Sí. No, dile que sí. Y ahora, ¿qué tamaño te lo va a hacer? Cocina saludable, estar todo el tiempo en tus vivos. Ah, mis viajes. Me aumentó, las horas me aumentaron a 930. Esta mañana, ayer estaban en 901 y hoy están en 930. Y yo dije, estos muchachos están haciendo maldades por ahí. Yo le di horas a Miki, no sé si le, digo, perdón, a Yaris. No sé si le subieron. Aprendí con Carlos y creo que con mis viajes también, que hay que borrar la historia, el history de la computadora. Hay que borrarlo porque si no, después no le cuenta. Entonces, con Yaris, yo hice que después que la tuve, después que le di horas a ella, borré y volví y la puse otra vez. No sé si hice bien, pero también yo quiero ayudar a todo el mundo. Sí, sí, Ana, las pinturas con el tiempo suben de valor. Eso es correcto, sí. Ah, sí, mis viajes, sí, tú me dijiste. Yo dije, ay, ok, está bien, está bien. Las aventuras de... Yaris, ¿qué es lo que no entiendes, cariño? Yaris me dice, no entiendo, Alicia, ¿qué no entiendes? ¿Estoy hablando muy ligero o qué? Ay, vas a tomar cafecito rico, rico. Cafecito virtual contigo. Yaris, dime, ¿qué es lo que no entiendes, cariño? Si borraste, oh, el historial, cuando terminaste, entonces, oh, pero me dijeron que las 48 horas hay que borrarlas. Hay que esperar 48 horas para borrarlas. O sea, no las borré inmediatamente. A mí me han dicho que a las 48 horas debería de borrarlas. Sí, quiero poner otra vez. Hice mal, entonces lo tengo que hacer otra vez y hice mal. Jardín, hola. Yo vivo en Florida. Soy puertorriqueña, pero vivo en Florida. Ah, mis viajes se van a tomar café. Pero Carlos sabe más de eso que yo. El jardín de Doña Juana. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Ya tengo 9 likes. Ojalá y tenga, por lo menos, aunque sean 20. Pues 20, 20, 20, por ahí más o menos los que me quieran dar. Los que quieran venir. Normalmente, 72 horas. Ok, ah, bueno, entonces voy a esperar 72 horas porque no quiero. Bueno, anoche borré, pero hoy todavía no he puesto ninguna. En la otra computadora porque pongo a mis viajes en una computadora y pongo a Yaris en la otra computadora. Con dos e-mails diferentes. Eso, eso es lo que alguien me dijo. Mary, ¿cuál es Mary? ¿Dónde está? Oh, mi lady. Buenos días, mi lady. Ah, ya está mejorcita. Esta mañana entré al internet y estaba, y estaba ella en vivo y la quise visitar. Ok, Ana. Gracias. Qué bueno. No, tiene que darle like a todas porque todas las de ellas son exquisitos. Y las de Ana, esas manualidades de Ana, están lindísimos. Los viajes de Yaris están bellos. Aunque yo sé que, pues, lo igual que a mí, pues, algunos videos han quedado un poquito. Por ejemplo, cuando yo fui al parque, que empezaba a brincar el teléfono. Mi rinconcito feliz. Con Luisa Almonte. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Oh, wow. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Disculpa, Mari, por lo que dijo mi amiga. No sé lo que dijo, pero, pero Yaris, Yaris es muy linda también. Mi rinconcito feliz con Luisa Almonte. Deje el like. Oh, qué bueno. Gracias. Mira, tengo 11 likes. Estoy así feliz. Estoy feliz como, como ya, como Yaris. Porque es que me faltan tantos. Que yo digo, Dios mío, pero esto parece que nunca acabar. Y yo digo, la gente parece que no le gusta mucho el arte. Es la sabiduría de, vamos, vamos, vamos. Yo le digo a Yaris, Yaris, yo necesito las energías que tú tienes. Porque esa muchacha tiene unas energías que yo digo, bueno. Con Luisa Almonte, bendiciones. Bendiciones para ti también. Este, el jardín de Doña Juana. Muchas bendiciones también para ti. En 10 minutos voy a empezar. Primero le voy a explicar los materiales que yo uso. Y después por ahí le voy a enseñar los pinceles que uso. Para que vean que a veces, a veces los pinceles o te ayudan o te desayudan. Mi, estás desayunando. Tienes que desayunar fuerte porque si estás enfermita, hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Mis rinconcitos felices. Las aventuras de Miki. Miki se quedó en el vivo ayer. Y me dice, mira, se fueron todos. Se fueron todos. Ven tú. Porque, Yaris, es que tú tienes una energía que las pasas. Y yo dije, bueno, yo me voy a tener que ponerme, sentarme y ponerme a hablar. Lo que pasa es que a veces me pongo un poquito gaga. O hablo mucho y no suelto el micrófono. Y entonces me tienen que decir, suelta el micrófono. Y entonces, pues, se me van. Me dejan hablando solo y se van. Pero es que no hablan tampoco. Yo me quedo callada y no hablan. Y yo digo, bueno, pues, tengo que hablar para que se, se, y no, no hacen preguntas. Que le dé la llave a Luisa. A ver, ¿dónde está Luisa? Ah. Ok. Vamos a ver cómo se da la llave aquí en el teléfono. Ah, sí, mira, la encontré. Oh, perfecto. Aprendí otra, en el teléfono yo no sabía dar la llave. Ya la di. A ver si, en mis rinconcitos feliz, a ver si di algo para, oh, perfecto. Ah, no, oh, mis rinconcitos feliz. Yo te di la llave. No sé si la hice bien. So, déjame saber. Y gracias por, por estar aquí en el grupo. Gracias por estar conmigo. A ver si le di, déjame ver otra vez. No, sí, yo te la di. Ok, lo hice bien. Muchas gracias. Sí, sí, ahí sí. Excuse me. Por lo menos trata de subirme el ánimo un poquito. Y con, viste, mi delantal nuevo. Estos delantares, nada, son de esos de cocina. Pero a mí me gustan porque tienen un bolsillo. Y entonces cuando le tomo, cuando tomo fotografías aquí en la casa, porque tomo fotografías para, para mi website, donde vendo, vendo muchos prints. Me lo he hecho aquí en el bolsillo y no se me pierde. Gracias. Muchas gracias. Ay, sí, me lo pinté. Me lo pinté de blanco porque la tenía gris. Y entonces me lo pinto de un color, un poquito oscuro. Y empiezan las líneas. Y yo dije, no, qué va, me encanta. Y me encanta decir. Y, bueno, así me lo dejé. Estoy trabajando entre, oh, mis rinconcitos, feliz, estás. Entré un ratito. ¿Dónde trabajas? Gracias. Gracias, mi Lely. Alicia, léeme, léeme o ya te enfadé. Ah, no, yo te estoy leyendo. Lo que pasa es que te vas rápido. Te fuiste a tomar cafecito. Así que no inventes, Miguel. No inventes. No inventes. Yo también, amiga Luisa, quise apoyar un rato. Sí, muchas gracias. Yo, yo, a mí me gusta apoyar también. Estoy aprendiendo. Oh, mi corazón está en Marruecos. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Este, te estaba, te voy a dar la llavecita. Oh, wow. Muchas gracias por estar aquí. Sí, sí, yo, yo he visto tu, veo también tu, este, tu canal. Las aventuras de Miki, saludos. Gracias, gracias por estar aquí. Oh, qué bonito que hay. Tengo 12. Oh, wow. Qué bonito. A ver, como dice Yari, que vengan 20. Que vengan 20. En cinco minutos voy a empezar. Estoy como cuando trabajaba en el colegio. Faltan cinco minutos. En cinco minutos voy a empezar a enseñarles para los que llegaron últimos. Y yo uso brochas de, muchas veces uso brochas de esas de pintar casas. Así que no se, no se asombren si ven alguna brocha de esas de pintar casas. Si hablo muy ligero, me lo dejan saber. Si tienen alguna pregunta y no se las puedo contestar, yo sé que me lo van a escribir y después yo se las contesto. Silvia. ¿Quién es Silvia? Yo también, amigo, vivo en Florida. Oh, a mí. Oh, el jardín de Doña Juana. ¿Vives en Florida? Wow. ¿En qué sitio de Florida vives? Yo vivo cerca de una hora de Kissimmee y dos horas de Orlando. Ah, sí, yo estuve mirando esta mañana los videos de, de, de mi lady. Ah, no, pero ella estaba enfermita, o este, no, no tuvo, tenía un peluche lo más bonito. Voy a tomar un poquito de agua. Tenía un peluche muy bonito y estaba un poquito, este, malita. Mira, esto es agua, agua de, mis viajes, mira, esto es agua de limón. Me gusta mucho tomar el agua de limón. El agua de acá de Florida no me gusta. En mi corazón está en Marruecos. Buenos días. Oh, José, ella está atrasada. Este, pero no me, no me dijiste de dónde, me dijiste que desde Florida, pero no sé si Miami o donde vive otra de las muchachas. No sé, este, si vive cerca de donde yo vivo. Hay otras de las que vive en Orlando. Está atrasada, por eso no te leo. Yo vivo atrasada. El jardín. El jardín. Sí, este, José, es que tú estás en México y yo estoy acá en Florida. Pero, como dijiste que te iba a tomar cafecito. Ah, mis aventuras está haciendo desayuno. Entonces, Miguel me dijo, voy a tomar café. Pues yo dije, déjalo tranquilo, que tome café. Gracias, mi jardín. Gracias por el, yo antes no sabía que era tan importante el like. Voy a poner el teléfono aquí. Y me voy a tomar un poquito de agua antes de empezar. Un permiso. Yo tomo mucha agua. Y lo voy a poner por aquí para no estar tan lejos. Este, me dicen cuando, bueno, a los estudiantes tú no le puedes decir, me dicen cuando empiezan. Bueno, pero voy a empezar. Yo creo que hay, hay doce. Hay doce invitados. Este, algunos quizás se pueden ir, se tienen que ir un poquito más temprano. Pero entonces les voy a enseñar los materiales que uso. Miren, lo primero que yo uso, pues, es un líquido. No, no casi siempre lo uso, pero es un líquido que te ayuda a secar. Cuando tú pintas, ya al otro día está seco. Se llama liquid. Y lo que se usa es un poquitito nada más. No hay que usar mucho. Por lo general, uso de la turpentine, terpentina. La terpentina, aparte de que lavas los pinceles, también los puedes lavar con agua y jabón. La terpentina te ayuda, coges un poquitito para que la pintura corra más. Porque la pintura de óleo es bastante espesa. Y entonces, a veces depende de lo que uno quiera. Para hacer grama, por ejemplo, para hacer ramitas, se usa mucho la terpentina porque es bien suavecita. Ahora, para las nubes, para el cielo, no se necesita mucho. Entonces, si han visto mis videos, esto es lo que yo uso para poner mis pinturas. ¿Por qué no uso una paleta? Porque la paleta hay que limpiarla. Vale, Cara, hay que limpiarla. Entonces, esto no hay que limpiarlo. Lo usaste y después, o si te sobra, lo guardas dentro de un envase plástico, de una cajita plástica. Si te sobra mucho, la guardas. Si no, pues la botas y no la tienes que lavar. Esa es una de las cosas que he visto. Entonces, ustedes me ven que lo pongo así y después escribo. Antes explicaba los colores, ya no. Entonces, después lo bajo y lo saco. Los pinceles, les voy a enseñar los pinceles. Este es uno de los pinceles que uso de brocha. Este se usa, ahorita lo vamos a ver. Este se usa para las ramitas, para la grama. Pero también hay otra que es otro estilo. Porque hay diferentes estilos de lo que yo le decía. El pincel te ayuda o te desayuda. Fíjate este pincel. Si voy muy ligero, me deja saber. Este pincel, pues, en vez de hacerlo así la grama, la haces así, con toquecitos. Aquí, por eso que aquí traje, que no sé, no lo pueden ver bien. Aquí traje dos maneras de hacer la grama. Esa es una manera. Y depende del pincel, te va a salir la grama. Vas a ver ahorita que va a ser bien fácil. Y entonces, también, más grandecito. Hay más grandecito si lo quieres hacer más grandecito. Ahorita les voy, vamos a hacer la demostración. Quería primero que vieran los pinceles que uso. Para la, para, aquí tengo para las florecitas. Miren este. Este, cuando yo estaba dando clases, a un grupo de estudiantes de una academia de arte, que doy clases de vez en cuando. Sí, ella me vio que yo le estaba haciendo así al pincel. Le estaba haciendo así. Y ella pensó que yo estaba dañando el pincel. No sé si lo pueden ver. A ver. Ok. Ok, ya está bien. Entonces, por eso que yo digo, el pincel te ayuda o te desayuda. Con este pincel feo y estrujado, ¿qué ves? Se hacen las florecitas. Esa florecita que ustedes ven en mis cuadros, es con este pincel que lo hago. El pincel, mientras más viejo esté, es mejor. Más te ayuda. Porque entonces se pone como así, con los pelitos así parados. Entonces, eso, vas haciendo así. Vas a verlo ahorita también. Le voy a dar esa demostración. Voy a tratar a ver si podemos terminarla. Lo cogí simple para ver si podemos, si se puede terminar hoy. Por lo menos que aprendan algunas técnicas. Y entonces, durante la semana, si me lo piden, hacemos otro taller ya un poquito más fuerte. Como ya saben usar los pinceles y, pues, se les va a ser bien fácil hacerlos. Si quieren y si pueden, como ustedes deseen. Entonces, pues, las pinturas son de óleo. Me gusta el óleo. Me gusta el óleo porque, por dos razones. Los colores son, me parece que son un poquito más brillantes. Y entonces, si tú ensucias, si se te ensucia el canvas, o pusiste un color que dice, ay, yo no quiero eso, se ve feo. Coges una toallita y lo limpias. Y nada, y no pasó nada. Coges una toallita y lo limpias. Si se te quedó una manchita, esa manchita te va a ayudar. Ahí le pongo florecitas azules. Antes de yo ponerme a pintar, si tienen alguna pregunta. Sí, 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 yo sé. Alisa, si acerca un poquito más la cámara, veríamos mejor. Ok, perfecto. Sí, lo voy a hacer. Miguel, Miguel dice, mi corazón está en Marruecos. Oh, haré a verlo, amiga. Y te daré mi likes. Ah, irás a ver los de, los de, sí, los de Marruecos. Son muy bonitos también. Quiero que por acá está muy lejos. Ok, voy a ponerlo para frente. Voy a poner el caballete un poquito para frente. ¿Qué me dices? Ahí. Ahí, a ver, se ve mejor. Déjame ver si puedo agrandar. Aquí también. Ahí. Voy a echar esta silla para atrás para poder moverme. Ok, perfecto. Ahora sí me dice, ok. Sí, ok. Ahora está más, más cerca. Ahora le puedes ver los detalles. Déjame, déjame poner el, la pintura para acá. Este, vean, ahora le pueden ver algunos detalles de la grama aquí. Esta gramita de aquí. Que es, déjame ver, no, lo tengo en un cuadro por ahí que puedan ver. Pero es parecida, es parecida a esta que está aquí. Si puedes ver, la grama de aquí es parecida a esta que está aquí. A esta. Pero esta tiene unas florecitas blancas por aquí. Que ahí vamos a usar este, este pincel. Aquí, pues no tiene, esto es otra vista de otro, de otra área del lago. Tenía estas nubes. Esta no tiene nubes, pero se las podemos poner. Yo les voy a enseñar a cómo se hacen las nubes. Es fácil. No, no es una ciencia. Entonces, vamos, si están listos y no tienen alguna otra pregunta, déjame leer antes de empezar. Voy a leerlo. Si alguien tiene alguna pregunta. Ok, gracias mis viajes. Ana, ya sabes, amiga, pasaré. Ay, te van a encantar, te van a encantar las manualidades de Ana. Bien lindas. Y son fáciles para hacer. Mi corazón está en Marruecos. Yo subí dos shorts. Ana, los tengo que ver. Los voy a ver. Se me va Mileni, está enfermita. Que te mejores. Y este otro día voy a dar otro y así vas a estar mejor. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Estoy leyendo. Ok. Vamos a empezar con las nubes. Vamos a empezar con el cielo. En pintura. En pintura, tú pintas de adentro para afuera. Voy a quitar esto de aquí, porque solamente lo voy a usar de referencia. No tiene que salir así exactamente. Quizás no lo vamos a hacer así exactamente, porque si no, nos cogería mucho tiempo. Pero entonces, fíjense que no hay nubes. O si las hay, las hay muy escasas. Vamos a, voy a hacer otras, otras nubes diferentes, que es lo que yo le decía ahorita. Yo tomo fotografías, pero le hago cambios. A las nubes se pueden hacer cambios, pero va a seguir siendo el mismo paisaje. El mismo paisaje con diferentes colores. Y va a quedar muy bonito. Quizás no lo terminemos hoy, pero vamos a ver si, por lo menos terminamos la mitad. Y tienen, ah, lo puse muy abajo. Bueno, lo voy a poner aquí. Tampoco se ve. Bueno, no se ve en ningún sitio. Pero, fíjense que ya tienen, ya tienen una idea más o menos de lo que estábamos hablando. Vamos a empezar con la parte de acá, que es el cielo. Y después vamos a hacer esta otra parte, que es la profundidad. Y después esta otra, y después sucesivamente hasta llegar acá. De, de, de lejos a cerca. Esa es la, la perspectiva. Esa es la que te va a dar lejanía, que no se vea flat, que no se vea como una pared. Va a ser esa parte de ahí. Voy a enseñarles. Vamos a coger el pincel, o la brocha, porque en este caso, es un pincel grande. Bueno, no tan grande tampoco. y voy a coger un poquito de, un poquitito de, 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 de terpentine, de terpentina, para que se coja, una gotita nada más, no mucho, solamente, una, mojar el pincel, en la terpentina, para que corra un poquito mejor, el aceite, la pintura, porque, si, si, si ven, si ven, está muy, muy espesa. Entonces, pues se hace un poquito, no difícil, pero, vamos a empezar con el azul primero, vamos a empezar con el cielo, se empieza primero con el cielo, y después las nubes se le ponen encima, no, no se puede empezar con las nubes, y después ponen el cielo encima, porque si no, no te va a quedar bien. Vamos a empezar con el, con el cielo, y fíjense, ¿ves lo que le dije ahorita? Ok, esto parece que cogí mucho, mucho, mira, mira que fácil, ¿ves? Mojé mucho, eso, eso es otra de las cosas también que quería enseñar, cuando uno comete un error, en, se arregla bien fácil, mira que fácil se, se resolvió. ¿Por qué? Porque estaba muy líquido, entonces, pues lo que hacemos es, lo hacemos otra vez, y después ahorita le vamos a dar, otra manita, yo espero, por lo general, yo espero que se seque un poquito, y después le doy la otra manita, y así se hace más fácil, cuando hay veces que ustedes me ven, que yo dejo y después hago las nubes otra vez, y vuelvo para atrás y para adelante, es por eso, para dejar que se seque un poquito, y así es mucho más fácil, ahora le vamos a agregar el blanco, ahora le vamos a hacer las nubes, fíjense que vamos a empezar, como hacemos las nubes, es en círculos, tiene que ser todo el tiempo en círculos, está un poquito en, está un poquito más azul que blanco, por la sombra, después le ponemos, cuando se seque un poquito, ya le hacemos otra vez, mira que, mira, cuando se seque un poquito, le ponemos más blanco, y va a salir, se van a ver mejor las nubes, siempre, siempre hay que hacerlas, así, redonditas, en círculo, siempre se hacen en círculo, porque ahora, si después quieren hacerlas de otra manera, cuando prendan, pues también lo pueden hacer, se pueden hacer de otra manera, pero lo básico, es a las nubes, fíjate que le puedes dar la forma, que la forma que quieras darle, no tiene que ser la que está en la fotografía, si se fijan bien, en aquella, si se fijan bien en esta, en esta pintura que está aquí, ven, que las nubes, son diferentes, lo bueno de las nubes, es, que nunca son iguales, entonces, no puedes pintar las nubes afuera, porque, empiezas a pintar, y cuando vienes a ver, ya las nubes están de otra manera, por eso es que yo le digo, yo saco fotografías mejor, y así, pues la, la hago en la casa, vamos aquí, un poquito de blanco, y aquí le damos, siempre, siempre, se debe de hacer así, redondito, para que, parezca nubes, si no, no van a parecer nubes, ves, aquí como lo resolvimos, ahora, aquí, vamos a, vamos, aquí, fíjate aquí, que ahora, está un poquito, más, más, espeso, porque ya la parte de abajo, se ha secado un poquito, y entonces, ya coge mejor, el color, y a la misma vez, se le puede dar forma, de como nubes azules, en la parte de atrás, vamos a terminar esta área, si tienen alguna pregunta, me la pueden, me la pueden hacer, y yo después las miro, voy a hacer un poquito más lento, José, si, se pueden hacer las nubes, que están lloviendo, entonces, se necesita, las nubes, que están lloviendo, es con gris, un poquito de gris, aquí, si ven, aquí tengo negro, y se le pone un poquito, de gris al azul, perdón, el blanco, y ahí, tú lo puedes, dejar limpiar el pincel, un poquito, y coger un poquito, más de negro, con blanco, y ahí, pues ya, ahí, están saliendo, las nubes de lluvia, la forma, en que estoy parada, se me hace un poquito incómodo, pero, te fijas, que son, siempre va a ser, siempre va a ser redondo, lo bueno del aceite, pintar en aceite, es que si no, que como no se seca rápido, y no te gusta lo que hiciste, no vuelves a hacer otra cosa, vez, a ver, déjame ponerla por acá, para, para las nubes, de lluvia, es blanco, son grises, vamos a ver, si termino, un poquito por aquí, para no cogerle, mucho tiempo, vamos a arreglar, esta parte de aquí, o sea, no arreglarla, sino terminarla, esta parte de acá, como es el cielo, pues, no necesariamente, la tienes que pintar, hacerla en redonda, pero si le quieres dar, como si hubiera nubes oscuras, pues, también lo puedes hacer, entonces le haces, se lo haces así, en redondito, y así te va formando, la nube, las nubes, esas nubes oscuras, de la parte de atrás, hay veces, si quieres cambiar el pincel, pues, si el pincel ya está, muy lleno, o algo así, pues, lo puedes cambiar, si quieres, siempre hay que echarlo, dentro de, del líquido, de lavar, porque si no, se te dañan, este, de las serpentinas, porque si no, se te van a dañar, y no te van a durar mucho, lo voy a poner aquí, y voy a coger, otro pincel, para que vean, que también, con otro pincel diferente, también, se pueden hacer, las nubes, en, si te fijas, mira, lo rapidito, que se, que se hicieron las nubes, es que no se coge, mucho tiempo, y, y no me las copié, de, de ningún sitio, la pintura, no tiene, el retrato, pues no tiene, no tiene las nubes, pero entonces, también, puedes, pues la otra cosa, que puedes hacer, puedes tomar fotografía, de nubes, y el, si la fotografía, que sacaste, no tiene nubes, se las pones, si no le quieres nubes, pues no se las pones, entonces, va a quedar flat, o sea, queda, no, no, no queda, a mí me encanta siempre, ponerle nubes, porque le da como, misterio, le da, entonces, vamos ahora, vamos a terminar, vamos a hacer la línea, la línea, vamos a hacer, la línea verde, que está entre el sol, y la otra línea, amarilla, pero entonces, todavía, hay que terminar, esta área de aquí, para hacerle, la línea verde, para que, haya un poquito más de cielo, lo cogemos, y le ponemos un poquito más, pero se la ponemos blanca, se la ponemos blanca, para que le dé profundidad, si estoy hablando muy ligero, me dicen, me dejan saber, mientras, voy a seguir aquí, añadiendole, añadiendole más nubecitas aquí, cosa que aquí, va a ir la otra verde, va a ir aquí, no tiene que estar, no tiene que estar, directo, porque va a ser grama, lo que hay ahí, si fuera agua, pues ahí sí, pones un tape, si un día, cuando quieran, yo les enseño, cómo se hace, el mar, porque es un poquito, diferente, fíjense, que está, fíjense en esta brocha, que ya, está cambiando, la forma de las nubes, aún, la estoy haciendo redonda, pero fíjense aquí, cómo cambia, un poco, si tienen alguna, pregunta, este, si estoy hablando, muy ligero, me dejan saber, lo voy a tratar, de hacerle, un poquito más, despacio, para que puedan ver, la diferencia, de las nubes de aquí, y de las nubes de acá abajo, voy a hacerle, un poquito, despacio, hasta que llegue, por aquí, para ponerle, el verde, de la grama verde, a lo lejos, voy a parar, para ver si alguien, tiene alguna pregunta, si, 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 voy a poner, la terpentina, aquí un poquito, más cerca, para no tener, que dar así, la vuelta, y la toallita, siempre, siempre, con una toallita, siempre una toallita, para secar, vamos a terminar, con, aquí, con la, entonces, acá abajo, le vamos a hacer así, para que le dé, un poquito más profundidad, quizás, la línea, no me va a quedar, no me va a quedar, muy bien, porque, estoy como de ladito, pero, entonces, vamos a ver, si tienen, alguna duda, si, si han aprendido, algo, que estoy segura, de que sí, fíjense, que aquí, le voy a poner, un poquito más, de blanco, si ustedes ven, las nubes, tienen como, como, nosotros, le decimos puntilla, en, en Sudamérica, en otros sitios, le dicen blonda, si ustedes se fijan, por la tardecita, las nubes, tienen como una, por aquí, por la orillita, tienen como una blonda, eso, se hace, o con esta pincera, a la misma vez, o con un pincel, más pequeño, entonces, si aquí entra el sol, depende de donde, venga el sol, vas a tener, la claridad, que, que quieres, por ahí, estamos bien, están entendiendo, o, Yaris, muchas gracias, Yaris, viste, que tú querías, aprender a pintar, mira que fácil es, miren el segundito, que hicimos las nubes, este, y mira el pincel, el pincel ayuda mucho, este pincel, es redondo, está un poquito dañado, pero sirve, vamos ahorita, si tienen alguna, viste Yaris, que puedes hacer una pintura, para la casa, simple, puede ser simple, y, después, si la quieres más, con más detalles, pues, se te va a hacer fácil, porque ya sabes las técnicas, y ya sabes los pinceles, que deberías de usar, entonces, vamos a coger, ahora voy a coger el verde, el verde, vamos a hacer aquí, con el verde, lo voy a poner aquí, para que lo puedan ver, con el verde, le vamos a hacer, a la distancia, cuando ustedes van al lago, ven que a la distancia, hay unos arbolitos, las casitas, no se las voy a poner, estas son casitas, pero las casitas, no, se las eliminamos, viste lo que decíamos, ahorita, que tomas la fotografía, pero no tienes que pintar, exactamente como está, sino, es como una guía, es como, referencia, es referencia, si te fijas bien, no es, mira el cielo, que está diferente, aquí, las nubes, ni se notan, pero si tú las quieres así, también las puedes poner así, si mira la diferencia, de estas nubes, a estas nubes de aquí, y fíjate, lo fácil que se hizo, me estoy explicando, o estoy hablando mucho, vamos a ver, sí, seguro que sí, sí, esto que estamos haciendo aquí, es de la imaginación, porque no tenemos de dónde, de dónde, pero si algunas veces, hago, siempre, siempre se usa, siempre uso la imaginación, ahora los cambios, los cambios que quiero, siempre se los hago, y le da como, como decíamos nosotros, como un caché, le da, ahí, pues se usa, ahí estás usando la creatividad, entonces, voy a cambiar de pincel, porque vamos a hacer, esta partecita de aquí, tiene que ser un pincel, no muy grande, porque si uso un pincel, muy grande, se va a ver grande atrás, y no queremos, porque entonces, nos va a dañar, la distancia, voy a buscar un pincel aquí, se lo voy a enseñar, otra vez más, la partecita, está la verde, y después le vamos a poner, la amarilla, y después hay una azul aquí, que es parte del lago, lo voy a poner aquí, y voy a buscar un pincel, que nos va a ayudar, a hacer esas granitas, que están ahí, fíjense que esta, esta va a ser para acá, para acá grande, pero entonces, usamos esta pequeñita, para hacerla de aquí, pequeñita, se va más lejos, a ver si tengo, fíjense aquí también, aquí le hice, tú le puedes hacer aquí, cambios que tú quieras, pero entonces, le estás haciendo cambios, al paisaje en sí, lo que no queremos hacer, lo que queremos hacer, es que cuando la gente, vea esta pintura, diga, oh mira, si yo he ido a ese sitio, lo reconozca, claro, le cambia las nubes, le cambia los colores, pero sigue siendo, el mismo sitio, sigue siendo, es como tú, como tú, te maquillas, y un día, te pones un lipstick, un labial rojo, y otro día, te lo pones color de rosa, sigue siendo tú misma, eso, eso es lo de los paisajes también, sigue siendo el mismo paisaje, pero le hace los cambios, en la grama, en vez de hacerle todo verde, en la grama de aquí, en vez de hacerle todo verde, le vamos a poner florecitas, para que se vea, como más alegre, yo me he dado cuenta, de cuando yo hago las pinturas, las pinturas pequeñas, cuando las hago, todas casi verdes, casi nadie le gusta, ahora, cuando las hago, con muchas flores, a todo el mundo le gusta, y yo digo, ok, pues vamos a ponerle flores, entonces, las hojas verdes, a los árboles, pues le ponemos una florecita, y se ven bonitas, pero sigue siendo el mismo paisaje, lo único que el árbol, ya tiene florecitas, es el mismo árbol, pero diferente, me estoy, me estoy explicando, bien, Carlos dice, se maquillan, y no se reconocen, ah bueno, pues ya sé diferente, pero sabes que es la misma persona, la reconoces igual, creo yo, ay que cómico, a ver, puedes decir también, que pueden, que pueden, país, déjame, déjame coger, déjame coger el teléfono, porque no lo entendí, pero hay, sí, sí, pausa el video, y devolver, la vez que quieran, yo no me maquillo, yo tampoco, no me maquillo, rara vez, perfecto, ok, mis viajes, ok, sí, este, porque la idea, es que entiendan, las técnicas, que es lo más importante, y con, después que se sepan las técnicas, pueden pintar cualquier paisaje, que ustedes quieran, le toman fotos, y la pueden, y la pueden, le pueden cambiar, todo lo que quieran, pero sigue siendo la misma, el mismo paisaje, la sabiduría de mí, que me dice, Alicia, ¿puedes decir también, que pueden, que pueden, ¿qué? ¿país? El video, ponerlo, no, amiga, no te entendí, Taggy, buenos días, gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos, gracias a Carlos, que me ayudó anoche, con esto, si no estuviera ahí a dorar, yo siempre digo, que Dios le manda a uno, un ángel, cuando uno lo necesita, y de momento, aparece, atorada yo, con esto, de que si la computadora, de que si, porque con la computadora, tengo el web, el webcam, el webcam, no sé qué se dice, se me olvidó como se dice, la primera vez que lo uso, y estaba en decisa, el teléfono, o el computador, el teléfono, la computadora, ahora que me, me enseñó, hacer, esto, de la computadora, y el teléfono, mis viajes, me lo explicó, y Yaris y yo, nos sentimos, a las cinco de la mañana, Yaris y yo, nos pusimos a practicarlo, pero entonces, anoche, era diferente, porque era, el taller, o sea, yo no me iba para afuera, me quedaba aquí, y entonces, hablar, por el teléfono, y, y pintar, pues ya era un poquito más, era diferente, y, aprendí de los dos, a ver, voy a buscar, el otro, otro pincel, voy a usar, este, este pincel, para las ramitas, para las de aquí, va a ser, la pintura, va a ser, un poquito más sólida, no, hay que ponerle agua, digo, no, perdón, no agua, al acrílico, al acrílico, se lo pone agua, aquí está el verde, no sé si me, si me están siguiendo, y entonces, lo que vamos a, quizás no me quede, derecha, la línea, porque estoy como así, de lado, pero no importa, es un paisaje, mira, le voy a mojar, un poquitito nada más, no mucho, porque está como, un poquito espeso, y entonces, pero no quiero que se le corra, si viste, a la distancia, puede ser así, para abajo, o puede ser así, para arriba, como tú decidas, puede ser, este un pincel así, o puede ser, otro pincel diferente, que te voy a enseñar ahora, lo puedes usar así, como si fueran arbolitos, también, hay muchas, muchas maneras, pero muchas veces, pues esto, lo tenemos que ver, en alguna fotografía, porque no te vas a ir, al, al parque, a pintar esto, porque te van a picar los mosquitos, te va a molestar el sol, y la gente, pasan con motoras, y hay mucha bulla, hay mucho ruido, pues mira, le saca la foto, y lo haces en la casa, como te digo, no te tiene que salir exactamente, como está, simplemente, porque los árboles crecen, nunca están de la misma manera, las nubes siempre cambian, nunca están de la misma manera tampoco, pero es el mismo paisaje, vamos a terminar un poquito hasta allá, fíjate que estoy cogiendo el pincel, de lado para los arbolitos, y para la gramita, lo estoy cogiendo flat, si no lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo curvo, no importa, estoy un poquito incómoda, pero todo vale, pero sigue siendo el mismo paisaje, vamos a terminarlo hasta allá, hasta aquí, entonces mira, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer así, para esto le va a dar distancia también, bien poquito a poco, le vamos a tirar como si fuera una línea, pero si te fijas, la línea es entrecortada, porque es grama, además con el agua, con el lago, también puede ser lo mismo, entrecortar la línea, y esto te le va a dar perspectiva, te le va a dar distancia, vamos a llevarlo hasta aquí, y aquí vamos a llevarlo hasta el final, si acaso tú lo miras y dices, no, que no me gusta, lo puedes cambiar, ahí para cambiarlo, está bien así, pero entonces aquí, le vamos a poner un poquito de verde, más clarito, aquí le ponemos otro verde, más clarito, cosa que también, nos ayuda a la profundidad, de la grama, del paisaje que estamos haciendo, si quieres hacerle una línea así, pues también se lo puedes hacer, pero entonces te queda como una línea, marcada, pero si lo quieres hacer, también lo puedes hacer, ¿ves? ¿ves? es que no, no es una cosa, entonces aquí vemos, mira, los arbolitos, con el pincel así, con la puntita, con esta puntita de aquí, hacemos los arbolitos, ahora, si queremos un arbolito, hay un poquito de arbolito, más arriba, porque ya creció la grama, y tenemos un arbolito, más arriba, pues, hace el arbolito, los árboles, a veces tampoco tienen, eh, tienen forma definida, porque van creciendo, pero si te fijas, ya hay un arbolito, que parece un, que parece un arbolito, diferente a una palma, ya la palma, pues se hace de otra manera, entonces ya tenemos, un arbolito, a la distancia, si le pones, si le pones detalles, se va a venir al frente, y no se va a ver bien, eso es, como una silueta, es como algo, que está ahí, que se ve un árbol, pero se ve bien lejos, voy a ver, si tienen alguna, pregunta, entonces, ahora vamos, vamos a seguir, con, vamos a seguir, con el amarillo, que va aquí, ahí va el amarillo, para el amarillo, pues, por supuesto, vamos a coger amarillo, y ahí, sí que le vamos a hacer, como una línea, entonces, cogemos otro pincel, este, otro pincel, un poquito más grandecito, ay perdón, cogemos este pincel, para hacerle, la parte de aquí, la parte amarilla, que viene siendo, eso es grama, pero como es tan lejos, esto es grama, pero como es tan lejos, no se ven los detalles, si tú le pones detalles aquí, lo vas a dañar, se va a venir muy al frente, y entonces, no va a tener distancia, fíjense que aquí, hay agüita, es esta linecita azul, que hay por aquí, esta parte del lago, es agua lo que hay ahí, entonces, vamos a hacer, la parte de la, de la gramita amarilla, que no es exactamente amarillo, pero le podemos poner, es como un poquito, anaranjada, lo que, lo que podemos hacer, coger un poquitito, de rojo, en este caso, no, es un color de rosa, pero le da, le vamos a cambiar, un poquito, el color, que se puede hacer, vamos a hacer, un poquito de amarillo, con color de rosa, un poquito a poco, le vamos añadiendo, un poquito a poco, ahora, si lo quieres color de rosa, también lo puedes hacer color de rosa, no tiene que ser amarillo, y vamos a hacerle la línea, estoy un poquito incómoda aquí, pero no importa, le vamos a hacer la línea, así, de esta manera, voy a coger un poquito más de pintura, fíjate que estoy cogiendo el pincel, de esta manera, así, y vas a hacer una línea, que no te tiene que quedar, perfecta, si te queda un poquito claro, porque se está yendo la pintura, se la haces, otra vez, coges un poquito más, de color, rojo, o con amarillo, y la puedes volver a hacer, y te queda, fíjate que bonito aquí, que quedó un poquito de, de amarillo, y color de rosa, esta parte la hacemos diferente, fíjate que hicimos, hicimos tres diferentes técnicas, hicimos la del cielo, las nubes, que son redondas, hicimos los arbolitos, en la parte de atrás, que también usamos otro pincel, y usamos una técnica diferente, ahora, hacemos la línea, amarilla, que es, que también, es grama, pero es amarilla, y la, la estamos pintando, así, una linecita, para que no quede, para que no, para que no quede, déjame terminar, ok, así, para que no queden detalles, para que no quede, que se vea la distancia, que se vea lejos, ok, entonces, ahora, fíjate que hay por aquí, es azulito, no sé si lo pudieron ver, Zunzun, mira que bueno, que estás aquí, Zunzun, hola, buenos días, cariño, un abrazo, un abrazo, para ti también, un abrazo, y queridos para todos, me tengo que acercar un poquito, porque no, no sé, no se ve bien, no veo lo que dice, por eso me acerco un poquito, este, o cojo el teléfono, que está ahí, que, entonces, ahora vamos, vamos a coger otro pincel, porque este tiene mucho amarillo, y entonces va a quedar verde, en vez de azul, y como también, va a ser, lejos, necesitamos un pincel, más pequeño, voy a coger aquí, un pincel, fíjense, que todavía no llegamos, a la otra parte, con esta brocha, las gramas, también se puede hacer, con esta, con esta otra, pero ya esto, quizás aquí, lo practicamos, hacemos dos diferentes gramas, porque vamos ahora, con el azul, que teníamos, y como es bien clarísimo, ese azul, que está ahí, cogemos azul, con blanco, ves, no lo pueden, no sé si lo pueden ver, azul con blanco, y le vamos aquí, a darle una orillita, azul, siguiendo exactamente igual, que hicimos la amarilla, quizás me quede un poquito, estoy un poquito incómoda aquí, quizás no me queda, no me queda derecha, pero, esa es la idea, ves, a ver si puedo, no, bueno, parece que la marea, está alta, cuando hay más marea, que, el lago, se pone, parece que va a brincar, vamos a hacerlo así, porque no me se me hace, se me hace un poquito, incómodo, pero, este, entienden, la idea, de lo que estamos, haciendo, que bueno, tengo 17 likes, a ver, como dice, mi amiga Yaris, Yaris, ¿cómo es que tú dices, me olvidó? Yaris, a ver amigos, hoy estamos pintando, estamos haciendo un paisaje, a mí me encanta Yaris, tiene una energía increíble, cogí, le puse un poquito de azul oscuro, pero no, porque, si le pongo azul oscuro, pues, no, no va a ser igual, a ver, si ahora me queda un poquito más, no te tiene que quedar, este, derecho, se me queda un poquito, porque la manera que estoy, pero ya ustedes saben, ves, como parece que el mar, parece que el lago se quiere salir, a ver si este leo un poquito, para darle un poquito de, de tiempo, para que, me pregunten, o manualidades, le, hay que darle like, digo, perdón, hay que darle, la, la llavecita, la llavecita, para manualidades, production, añadirla como, moderador, aquí, perfecto, ya la di, manualidades, production, producciones, wow, ya te di, la llavecita, manualidades, que bonito, yo tengo que ver eso, tengo que mirar ese, esas manualidades, me imagino que son bellas también, son, 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 cuidadín, no te ahogues, no te ahogues, que la profundidad, del, del lago, no, no te preocupes, mira, le vamos a poner aquí, le vamos a poner, grama, cosa de que, aguante el agua, y no se salga, eso te quedó bonito, no, imagínate que estamos en Florida, y hay muchos lagos así, y entonces hay culebras, y, y, cocodrilo, y entonces, pues, el, este, cocodrilo sale, del agua, y tú estás ahí, y te, te muerde, te come, sí, sí, estoy acá en la tierra, estoy aquí, leyendo un poquito, gracias, gracias por su like, cuánto llevo, 17, a ver si, si, como que, dice que, me hacen click, que, compartirlo con otras personas, por, porfa, si lo pueden compartir, para, a ver si paso los 20, por lo menos, por lo menos que sea hoy, que pase los 20, que pase los 20, estaba yo, eh, hablando con Carlos anoche, de que voy a, a los jueves, una, todos los jueves, voy a estar, de 8 de la noche, en adelante, para ver si termino más, con las horas, yo sé que me están ayudando, con las horas, le doy muchas gracias, y si, este, es bien importante para mí, y también, pues, estábamos, anoche hablando, de, de hacerlo, por la noche, porque muchos de ustedes, no pueden estar por el día, entonces, eh, algunos pueden estar por la noche, y a la misma vez, pues, pueden entrar otras personas, eh, por la noche, bien, hecho el, eh, oh, oh, qué bueno, sí, gracias, 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 muchas gracias, Sun Sun, qué linda, qué bonita, muchas gracias, gracias por compartir, y a todos los que puedan compartir, se los agradezco muchísimo, estoy aprendiendo de ustedes, perdónenme, que, que cometo muchos errores, y, al hablar, a veces que, a veces que, que no sé por dónde empezar, entonces, ok, vamos a ver ahora, vamos, vamos a hacer ahora, la grama de lejos, esto aquí, va a ser la grama, pero, va a ser verde, pero verde clarito, cosa de que, va de oscuro, de perdón, de claro, hacia oscuro, de claro, esta es amarilla, pero aquí va a haber verde clarito, verde, y después más verde, 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 hasta abajo, y después le agregamos, otra, otros verdes, y después, lo último son las florecitas, las florecitas, se dejan para último, porque las flores van encima, de las ramas, no van las ramas encima, de las flores, es como las nubes, la grama, va, al frente, de las nubes, no puedes poner primero, no puedes poner primero, la grama, o los arbolitos de atrás, si no has hecho primero, las nubes, a menos que tú quieras, que las nubes estén encima, que también se hace, pero para eso, habría que, hay que esperar que se seque, para ponerle, encima, las nubes, encima de los árboles, como lo han visto por ahí, en, este, en alguna fotografía, eso también, sí, se puede hacer, se trabaja, un poquito diferente, pero yo se los puedo enseñar, qué lindo, suzún, gracias cariño, muchas gracias, suzún, 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 aquí, en la parte de atrás, hay un lago, así, parecido a este, y entonces, hay un cocodrilo, que, por lo general, se, se, se recuesta, a coger sol, en la orilla del lago, pero yo no voy para allá, para nada, yo lo veo de lejos, lo veo, le digo, hola, tenemos un vecino nuevo, bueno, vamos a trabajar, vamos a trabajar con, vamos a trabajar con esta área, fíjense que tengo otro pincel, que, no era redondo, pero lo puse redondo, porque lo necesitaba, y entonces, en ese entonces, pues no tenía, un pincel redondo, o sea, coge con un martillo, coge con un martillo, ay, perdón, coge con un martillo, y le pegué las esquinas, para que se hiciera, redondo, porque hay veces, yo misma, este, hago mis propios pinceles, de, cuando los pinceles, son viejos, le, le corto, la partecita, esta de aquí, y le pongo, de otros pinceles, que, que tienen mucho, lo hago más pequeño, y lo que, y lo que tiene, pues se los guardo, no sé si me entienden, pero, a ver quién, a ver, a ver, déjame ver, vamos, vamos, vamos a compartir, qué bonito, Yaris, te dije que te necesito aquí, cocina con Jen, con Jenny, gracias por estar aquí, te voy a dar el, te conozco, he visto tus páginas, te voy a poner como moderador, muchas gracias, que Dios te bendiga, y gracias por estar aquí, gracias a, a la amiguita, mi amiguita querida, que, que está compartiendo, muchas gracias, gracias, manualidades, yo quiero ver tu, voy a, me encantan las manualidades, también, este, en cocina de Jenny, felicita manualidades, en cocina de Jenny, te voy a dar, ah no, perdón, no, no, ya yo te la di, te iba a quedar, Carlos está calladito, pero Carlos ayuda, que es una barbaridad, Anita, Ana, no sé dónde anda, está por ahí, hoy aprendí, que se empieza, por las nubes, se empieza, sí, no se empieza por las nubes, se empieza por el cielo, el cielo primero, y las nubes encima del cielo, este, primero el cielo, y después las nubes encima del cielo, en las nubes, las que van para atrás, hay veces se pueden poner un poquito más blanca, y depende de, depende si hace sol, o no hace sol, todo depende, se cambian un poquito, pero es bien fácil, por eso es bueno, por eso yo tomo fotografías, porque hay veces que cambian, y no te lo vas a aprender de memoria, es un poco difícil, se sigue con la grama, sí, la hierba, las hierbas, ay perdón, que no lo puedo, las hierbas en, ¿en qué? se sigue por la grama, las hierbas en, en cubano, ah sí, oh sí, nosotros también le decimos, la grama, la hierba, la grama es cuando ya está cortada, y la hierba es cuando, la hierba mala es, esa hierba que, mala, Yaris, ¿dónde está Yaris? Yaris ya está, oh, el desayuno, José, pero si ya tomaste cafecito, ¿para qué quieres desayunar otra vez? Por aquí, estoy aquí, sí, Ana está ahí, no, Ana, Anita, ella tiene un, ella tiene una creatividad increíble, pero no la, este, como tiene dos trabajos, eso se hace un poquito difícil, cuando yo trabajaba, pues yo pintaba los domingos, nada más, porque durante la semana no podía pintar, bueno, vamos a ir a la gramita, con el verde clarito, con este verde, puede ser ese verde, ay, perdón, o puede ser este verde con blanco, si no tienes ese verde, pero usas este verde con blanco, entonces le voy a poner un poquito de blanco, a este otro verde, para que se vaya más, más lejos, fíjense aquí, no sé si lo pueden notar, aquí, el verde, un verde clarito, también se le puede poner de este otro verde, todo depende de lo que uno, quiera hacer, en, vamos a poner, se lo vamos a poner un poquito, más oscurito, pero este, ese verde, ya le pusimos el agua, entonces le ponemos, una gramita verde por aquí, así, dándole como, como golpecito, fíjate que, fíjate que estoy cogiendo el pincel de lado, ¿no? Ah, Sun Sun, sí, este, Sun Sun, es que le encanta pintar, ahí ya, ya, ya tienes para que, para que practiques, y para que pintes, te va a salir bien, y si no te sabe bien, me llamas, mira, es el golpecito, porque como es grama, le vamos a dar golpecito, más o menos, como el que hicimos acá arriba, y entonces, ahí, lo estamos dividiendo, del agua, vamos a ponerle, para que los cocodrilos, no, no entren, no, no puedan, brindar la grama, estoy un poquito lejos, de acá, eso se me está haciendo, un poquito difícil, porque estoy lejos, pero, ya, este, lo que, me gustaría, es que aprendan, la técnica, y, y aprendan, que no, que no es, no es difícil, que pintar, no, no es difícil, fíjate que también, lo podemos hacer así, para arriba, ¿ves? Ahora, si lo quieres hacer, con, de, hay otra manera, que se puede hacer, que te voy a enseñar, que es, con este pincel, con este pincel, le puedes dar, otra forma diferente, a la, a esas ramitas, pero lo único, que te van a quedar, te van a quedar, muy para arriba, pero si te gusta hacerlo, también lo puedes hacer, a ponerlo por aquí, vea, haciéndolo así, no estoy cogiendo, mucha pintura, así para arriba, cosa que se, la grama esa, la grama que sale, la hierba mala, la hierba mala, esa que sale, que entre, entre la, la grama, salen unas ramitas así, eso, lo puedes hacer también, o se la puedes cortar, si no le quieres poner, la hierba mala, como decimos nosotros, pues, la puedes cortar, fíjate que aquí, hay un pedacito blanco, eso se lo puedes dejar ahí, y le puedes así, poner ladito, y eso le da como, como un toque diferente, de la orilla del lago, que hay veces que tiene blanco, también se lo puedes dejar, entonces mira, vamos a terminar, vea, ahora lo estoy haciendo, un poquito más rapidito, pero es, es lo mismo, cojo un poquito de, cojo, un poquito de terpentina, no mucho, porque se pone muy aguado, y si se pone muy aguado, va, va, va a correr, se va, ya este, como es grama, pues, la podemos hacer, como nosotros querramos, y lo importante, es que parezca grama, vamos a usar, otro pincel, que tengo por ahí, ahora ven, dónde está el pincel, para hacerle, ah, ok, te acuerdas de este, que estuvimos hablando, de este pincel, redondo, ese pincel, cuando lo hacemos así, coge un poquito más de, de pintura, y un poquito más de, para que corra, si, acuérdate que se coge mucho, si se moja mucho el pincel, se va a, va a correr, y hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, pero entonces ya, le estamos dando, otro, como otro diseño, otra manera diferente, si le quieres dejar esto aquí, se lo puedes dejar, porque eso te le da como, un adorno, aunque no lo tenga, la fotografía que hiciste, pero sigue siendo, el mismo, el mismo diseño, el mismo sitio, porque acuérdate que la grama crece, pero cuando tú vienes a ver, es el mismo paisaje, exactamente el mismo paisaje, con un toque, de creatividad, tuya, fíjate que mira, mira que fácil, cogemosle el pincel, y lo estamos, como, como golpecito, ahorita cojo otro pincel, diferente, para, para que veas que, para que la grama, no sea toda la misma, ahora, si tú quieres la grama, toda la misma, también la puedes dejar, fíjate que aquí también le dejé, un poquito de blanco, y eso le da como decoración, como una decoración, vamos por aquí, a terminar esta partecita por aquí, déjame ver, cómo está quedando, ah, por aquí, por aquí, te fijas que no estoy haciendo, una línea recta, porque los paisajes, no tienen líneas rectas, fíjate, mira lo fácil, mueves el pincel de un lado, lo mueves del otro, lo pones como tú quieras, y eso te da, movimiento, como si, se estuvieran moviendo, vamos a coger otro pincel más grande, porque el cuadro es muy grande, o sea, como el cuadro es muy grande, necesitamos, un pincel más grande, y, aquí yo tengo, un pincel más grande, este pincel por lo general, es para, para hacerle así, y que quede, para darle suavidad, pero yo lo uso en, yo lo uso como, como, como se me ocurra, aquí lo vamos a usar en la grama, y entonces, mira, también, también da, diferente, textura, vamos a coger un poquito de agua, digo, no de agua, perdón, de terpentina, para mojarlo un poquito, y le vamos a dar exactamente, lo, lo mismo, eh, como, vamos a darle, el mismo, el mismo, digo, y entonces, pero como es más grande, mira, como es más grande que este, pues, viste la diferencia, este es más pequeño, porque el pincel es más pequeño, este es más grande, porque la, la brocha es más grande, entonces, vamos a dejarle unos pedacitos por ahí, para ponerle flores, le podemos dejar algunos, algunos pedacitos sin pintar, para que así se hace más fácil, cuando le quieras poner flores, le puedes poner flores encima del verde, pero te va a quedar oscuro, o tienes que esperar que se seque, también puedes hacerlo, mover el pincel, como, como quieras, si te fijas, aquí hay unas partecitas más oscuras, y otras más claras, eso está bien, se las puede, las puedes, echarle más pintura, a ver, dónde está el verde, ese verde, es este, este verde, se llama verde, verde sabia, se llama este verde, me están siguiendo, o necesitan que, me pare un poquito, el perro tiene cuatro patas, y coge un solo camino, eso es verdad, eso es cierto, Ana, qué cómica, es el Samsung, el digo Samsung, no, pero yo sé por qué me dio Samsung, sí, eso te quedó bueno, eso te quedó muy bueno, sí, el gato, y el perro, y siguen, siguen una, pero aquí, mira, aquí lo podemos cambiar, pero vamos a hacer un poquito, este, simple, para que cojan la técnica, porque si la, si me pongo a inventar, pues no quiero que se, que se cansen, pero voy a hacer esto rapidito, para ponerle la florecita, si queremos esto más oscuro, pero ponemos más, mira como, mira, fíjate como yo estoy moviendo el pincel, de arriba para abajo, para los lados, y, porque la, la grama nunca es, así paralita toda para arriba, en este mismo, después que terminemos, en otro día, aquí mismo le puedo enseñar, cómo se hace la grama, la gramita esa, que es de, que es de hilito para arriba, cuando esto se seque, también, se puede, ustedes me dicen, cuando les gustaría, la, hacer esa otra técnica, pero mientras, vamos a terminar aquí, en esta grama, porque se coge, un poquito de tiempo, puede ser un poquito más ligero, para, pero ya saben, cómo, cómo que se hace, ¿ves? con un pincel grande, redondo, es más fácil, entonces ahorita, les voy a enseñar, con el otro pincel, largo, de pintar casas, ese lo vamos a usar aquí, y en estas partencitas aquí, les vamos a poner florecitas, les quiero enseñar, la técnica, de añadirle florecitas, le podemos poner, un poquito más oscuro, si queremos, o lo podemos dejar así, pero fíjense, que ya, parece como montañas, va apareciendo grama, ahora, si quieren la grama flat, pues lo que tienen que hacer, no lo voy a hacer, pero lo que tienen que hacer, es hacerle así, le hacen así, y ya tienen la grama flat, y como está mojado, porque es aceite, está mojado, se le hace fácil, si por ejemplo, dice, ay no, yo no quiero ese, a mí no me gusta como quedó, está muy bien, pero quizás dicen, no, yo quiero que en este lado, sea, como un camino, lo que hacen es, se lo borran, cogen un, cogen una, una toallita, o papel, y se lo van borrando, ahora, si te gusta así, pues se lo dejas así, pero si quieres hacerle algunos cambios, mira que fácil es, porque es óleo, ahora, creo que en acrílico, también viene un líquido, que lo puedes usar, pero mira que facilito, ahí tiene, o otro lago, y como, borrándolo, o un camino, imagínate que, que vas caminando, imagínate que es un, como un monte, y vas caminando por ahí, hay otras, otras maneras también, que otro día, yo se las voy a enseñar, no los quiero aburrir mucho, a ver, pero quejándome, no resuelvo nada, este, yo diría que sí, que es un poco fácil, porque el mismo pincel, te está dando, te está dando las siluetas, el mismo pincel, te ayuda, fíjate que voy a coger otro pincel, que esto es una brocha, fíjate que esta, esta te va a dar otra, otra manera, fíjate que es la brocha, no, cambiamos de pincel, y ya esta te va a, lo coges un poquito de, un poquito de, de serpentina, lo mojas bien, y, vas a ver, la textura, que te va a dar esta brocha, mira, ahí está, ¿ves? o lo haces así para arriba, vamos a, vamos a suponer que aquí, tengo que coger un poquito más, de pintura, mira, ahí está, la diferencia, de esta, y es simplemente la, la brocha la que hace la diferencia, voy a coger un poquito más, tengo, tengo aquí, poquita pintura, pero no importa, y cojo un poquito más, ¿ves? fíjate la diferencia, de esta, a esta, que es como una orillita, de, de ramitas, pero, lo estoy haciendo, con una brocha, de esas, de pintar, de pintar casas, aquí le puse, mucha, mucho líquido, pero eso, es fácil, de arreglar, voy a coger un poquito más, de verde, ya estamos terminando, con este, estamos ya, terminando, técnicas simples, acuérdense, que son técnicas, bien simples, bien fáciles, y que depende, de, de la brocha, o el pincel que tengas, el pincel, te ayuda, o te desayuda, como digo yo, ahorita vamos a usar el pincel, el otro pincel chiquito, vamos a terminar, el, el canvas es grande, solo cogí grande, para que se puedan ver, los detalles mejores, pero no tienen que ser grandes, los pequeños, en media, perdona, pero en los pequeños, en una hora, lo puedes hacer, déjame buscar uno pequeño, por aquí, aunque ya, ustedes los han visto, vamos a buscar, este chiquito, que dice, no le quiero, poner cosas difíciles, mira, fíjense en este, lo único que le hice fue, le cambié, aquí, le cambié el color, de las hojas, y se las puse rojas, y le hice, pues hice un, un jardín, que eso, aquí se puede hacer, en vez de todo verde, en vez de todo verde, le ponen florecita, le voy a enseñar ahorita, cómo se hace, para que vea, cómo cambia, fíjate, que le estoy haciendo, así, de abajo, para arriba, o si puede, de arriba, para abajo, también, no, no importa, pero de abajo, para arriba, te salen más, las, las, las amiguitas, esas de aquí, te salen más, vamos a añadirle, un poquito de amarillo, para que le dé, como una textura, diferente, ves, al añadirle, el amarillo, o el verde, de amarillo, ya le estás dando, otra textura, a las ramitas, a las hierbas, de acá, de acá abajo, de abajo, hacia arriba, de abajo, hacia arriba, con el pincel, o la brocha grande, porque se hace más fácil, si lo vas a hacer, con una brocha pequeña, te vas a coger ahí, todo el día, entonces, no va a ser una pintura, al día, vamos, vamos aquí, a hacer un detalle, que no, mira, aquí, en esta área, para que parezca, como un camino, simplemente, lo estoy borrando, lo estoy borrando, para que, aquí, vamos aquí, vamos para adentro, vamos a ir un poquito, adentro, ves, y le vamos por aquí, y le vamos por acá, y ahí, va a aparecer, como si fuera, como si hubiera, un camino, que entra por aquí, y sale por acá, ves aquí, la parte de acá, y te sale de aquí, ¿por qué? porque le dejamos, esta área, sin pintar, entonces, ya terminamos, esta parte, vamos a hacer, unas florecitas, por aquí, le vamos a hacer, unas florecitas, por aquí, para enseñarles, la técnica, de las flores, y voy a buscar, el pincel finito, a ver, a ver, donde lo puse, ah, ya lo encontré, aquí tengo, tres diferentes, pinceles, tres diferentes, pinceles, que te van a dar, tres diferentes, eh, en tres diferentes florecitas, se podría decir, fíjate, que tenemos el largo, este largo, el largo, ese largo, viene siendo, si quieres, hacerle, algunas, ramitas así, o, si le quieres poner un árbol, si le quieres poner un árbol, esta te ayuda, o si también, dice, ay, pero yo quiero un arbolito, por acá arriba, pues mira, le pones el arbolito, no se lo vamos a poner ahora, porque entonces, este, cambiamos un poco, pero mira, coge, y, perdona, que no lo, no lo moje mucho, y entonces, pero mira, lo, lo que pasa con esta, del, que se coge mucho, esto sí que se coge, mucho tiempo, en hacerle las ramitas esas así, porque hay que hacérselas, de, como de tres colores, esto, vamos, les voy a enseñar, otro día, a cómo hacer, esta otra, estas otras ramitas, que son bonitas también, y te trae, la pintura, te la trae más al frente, le da otra distancia, fíjate que aquí, en aquí, en esta panacita de aquí, le podemos poner, una florecita, de color de rosa, si quieres, color de rosa, o si la quieres azules, o si las quieres, blancas, vamos a ponerse las blanquitas, primero, fíjate, que lo que hice fue, en, le hago así, a lo blanco, fíjate, en la, la forma que está, el pincel, que parece que no sirve, no sé si lo puedes notar, a ver, si puedes notar, el pincel, que parece que no sirve, pero el pincel es viejo, está dañado, y, se usa para hacerle, las florecitas, sale más fácil, mire, vamos aquí, la mojando un poquito, y coger un poquito, aquí, del blanco, y le podemos hacer, una, mira, una florecita blanca, no sé si, la puedes ver de allá, le podemos aquí, lo, lo cojo de esta manera, para que lo puedas ver, pero lo puedes hacer así también, lo puedes hacer así, o, lo puedes hacer así, todo depende, de donde tú quieras, las florecitas, o, de qué tamaño, quieres las florecitas, entonces, vamos a, ya, si entendieron, esta área, vamos a hacerle, otras florecitas, en, por aquí, vamos a hacerse las blancas, y después le pones, lo mismo, con el color de rosa, si quieres esta florecita, color de rosa, pues simplemente, usas el color, color de rosa, si las quieres amarillas, y tú las pones, donde tú quieras ponerlas, si no te gusta, pues, si no te gustó, como quedó, ay, perdón, coges el verde, y se lo pones otra vez encima, eso si no te gustó, como quedó, si te gustó, la dejas, si no, mira, le pones, encima, y ya se fueron las florecitas, viste, que es fácil, es, este, es, es bien fácil, bueno, y te digo, la brocha te ayuda, vamos a coger el color de rosa, el que tengo aquí, vamos a coger este color de rosa, y le vamos a poner un poquito de blanco, para que sea un color de rosa, más clarito, para que se pueda ver desde lejos, vamos a ver, dónde vamos a poner este color de rosita, por aquí lo podemos poner, ves, tú escoges donde tú lo quieres, fíjate, que es la misma técnica, puntito, dale puntito, muchos puntitos, uno al lado del otro, no uno encima del otro, porque si lo haces uno encima del otro, pierde, va a parecer una flor bien grande, otro día, le puedo enseñar, cómo hacer la flor más grande, vamos aquí, a ponerle, vamos a ponerle unas florecitas aquí, color de rosita, también le podemos poner azules, hay un azulito por ahí, bien bonito, para no, para no hacer muchos colores, este azul, que es un azul clarito, es azul, se llama azul radiante, este, es de otra marca, es más caro, este tubito, pues a veces, te puede costar, 23 dólares, pero cuando, tienen especiales, dos por uno, vamos otra vez, fíjate que estamos con el mismo pincel, otra vez, lo que hice fue que lo lavé, y vamos a coger del azulito, hacemos la misma manera, no lo hacemos así duro, porque si no, se daña, eso es tocarlo, solamente tocar el azul, solamente tocarlo, y vamos a ponerlo, vamos a ponerlo aquí, a ver, déjame ver, donde esté más oscuro, donde esté más oscuro, mira, es simplemente tocarlo, Ana, mira, es simplemente, tocarlo, mira aquí, y lo ponemos en el lado oscuro, porque si se pone en el ladito claro, se pierde, ahí, podemos poner toda la pintura, con flores si quieres, las puedes poner rojas, azules, amarillas, del color que quieras, al frente, las puedes poner más grandes, si las quieres más grandes, las pones más grandes, aquí al frente, porque ya, como está al frente, pues van un poquito más grandes, pero no con muchos detalles, porque si no, se van a venir demasiado, al frente, y entonces, vas a perder, la forma, pero aquí, pues van un poquito más grandes, si la quieres poner en otra carrilita, la puedes hacer, o sea, tú usas tu imaginación, como tú quieres, a pintar tu cuadro, se le pueden agregar mucho más, vamos a agregarle unas amarillitas, unas amarillitas por aquí, para que vean, qué bonito va quedando, y va cogiendo forma, y así sucesivamente, le pueden añadir, y le pueden, acá, le pueden agregar esto como unas nubes, no nubes, sino neblina, esto aquí, se puede hacer neblina, ¿cómo? con blanco, le pones un poquito de blanco, mira, pero mira las flores, qué bonitas se ven también, ¿ves? Y las flores, pues salen de la neblina, yo creo que, bueno, por hoy, por hoy estamos bien, voy a hacerle otra cosita más, para que vean que, sí, que vean que, mira, si la ponemos aquí, en esta, perdón, acá, aquí, si le ponemos aquí, un poquito de blanco, fíjate cómo cambia, blanco puro, sin agua y sin nada, digo, perdón, sin, sin aceite, yo no uso aceite, mira qué bonito, y lo único es, mira, ponerle blanco, a la orillita, y mira, mira cómo cambia la nube, siempre redondeándolo, ya le ponemos, ya le ponemos una blonda ahí, y, si quieres, todavía la puedes agregar más, le puedes agregar más, entonces, lo que, lo defuminamos, aquí en la orillita, lo vamos a defuminar, pasándole así suavecito, que entre con el otro color, y mira qué bonito, o sea que, si quieres hacer esto mismo por acá, lo puedes hacer, hay muchas cosas, pero como está, está mojado todavía, se hace fácil para hacerlo, aunque blanco, en que esté seco, también se puede hacer, o sea, no hay que esperar, pero no hay que esperar que se seque, mira, para ponerle esa bondita, que hay, si no se la quieres poner, no se la tienes que poner, vamos, este, ya por hoy, si, si quieren alguna otra, alguna otra cosa, algo más que, que quieras aprender, me das tu opinión, si aprendiste algo, si en algo le ayudé, te fijas que mira, en un, en cuántas horas hicimos esa pintura, en dos horas, en dos horas, se hizo un paisaje, te puedes coger tres horas, una hora más, si le añades más flores, si le añades flores, pues te va a coger un, quizás, pero esto en un día, lo puedes hacer, y fíjate lo simple y fácil, que se hizo, mi corazón está en Marruecos, gracias por seguir aquí, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme, tenemos 21, wow, gracias, me pasé de los 20, Yaris, Yaris, me estoy pasando, oh, qué bueno, muchas gracias, el otro ya estaba triste, porque siempre son de 10, 9, 10, 11, 12, y yo dije, bueno, tengo que hacer, tengo que hacer algo diferente, este, y hace tiempo que estaba por, por hacerlo, por hacerlo así, en vivo, y me lo han sugerido, me lo han pedido, y yo, encantada de la vida, sí, yo lo hago, lo que, lo que, bueno, que también lo puedo hacer, son retratos, pero el retrato, pues ya se va a tardar un poquito más, y ya para ese retrato, se necesitan, pinceles diferentes, para una fotografía, a menos que sea estilo, que sea estilo, impresionismo, pues ya, se pueden usar estos pinceles, pero, el que quiera aprender a hacer una fotografía, me deja saber, y yo les enseño, también, cualquier, las casitas, si por ejemplo, tienes una casita de tu familia, en el campo, y tienes una fotografía, de ese sitio, con esta técnica, la puedes hacer, lo único que hay, pues vas a tener que dibujar la casita, porque no te la vas a hacer de memoria, y si tienes algún árbol, que tú quieres, pues vas a tener que dibujar el árbol, a menos que lo que le quieras cambiar el árbol, pero la casita, definitivamente, la tienes que dibujar, a menos que te la sepa de memoria, las casitas tradicionales, pues son bien simples, bueno, por lo menos la de Puerto Rico, pero que, este, si tienes algún paisaje, de tu país, o que quieres pintar, o algo así, pues mira, esta es la técnica que se usa, mi mamá cocina, buenos días, buenos días, saludos, saludos, este, déjenme su, díganme su comentario, tengo 21, que, como dice mi amiga, que no se lleven los likes, que no se lleven los likes, para su casa, que los dejen aquí, que a mí me hacen falta, a ver, mis viajes, ¿dónde están mis viajes? se me perdió, ella tenía que ir a sacar una foto, digo, unos videos, no sé si pudo ir, no se olviden del like, por favor, ¿dónde está Yaris? no la veo, voy a pasar por las páginas, por los canales de ustedes, y les voy a dar las gracias, y les voy a hacer, y les voy a hacer el comentario, yo paso, siempre por todos, por todos ustedes, yo paso, hay veces que no lo puedo hacer, todos los días, pero, porque son, son muchos, pero ayer, por ejemplo, no pasé donde es un Zoom, ayer no pude pasar donde ella, Carlos, sí, yo pasé, el otro día pasé por, por, por Carlos, o sea que, que un día sí, un día no, te paso, pero paso por toditos, 22, wow, gracias, muchas gracias, uy, qué bonito, qué lindo, gracias, muchas gracias, me dejan sus mensajes, me dejan sus críticas, o sea positiva, o no sea positiva, para mí todas son positivas, si algo no te gustó, si algo no entendiste, me lo dejas saber, y yo te lo vuelvo, lo volvemos a hacer otra vez, si quieres aprender otra cosa diferente, muchas gracias, gracias manualidades, muchas gracias, mi mamá cocina, ya regresó, se bañó, este, mi mamá cocina, se fue, se fue a bañar, y ya, ya regresó, Yari, yo no sé, lo dejas de estar desayunando, te dejo correr, con volumen bajo, muchas gracias, Ana, ok, voy a editar, la, voz del video, vas a editar, la voz, oh, de tu, de ok, eso yo lo tengo que aprender, ves, cómo editarlo, cómo lo hace, con la computadora, o con el teléfono, Ana, muchas gracias, mi mamá cocina, muchas gracias, muchas gracias, este, como le estaba diciendo, este es bien simple, aquí tenemos, tres, cuatro técnicas, nada más, que es la de, la de las nubes, pues el cielo ya es bien fácil, la de las nubes, la de la grama a lo lejos, esta amarilla, grama a lo lejos, entre medio está el lago, que es, es pequeñito, porque aquí hay muchas, grama, y la grama lo tapa, entonces empezamos, con la grama más pequeña, con un pincel, más pequeño, y seguimos bajando, con otro pincel mediano, y después seguimos bajando, con el pincel más largo, y acá, a lo último, pues ya, con otro pincel, se usó brocha, de esa de pintar casas, para hacerla, para hacer, toda esta grama, pero si la quieren hacer flat, también se puede hacer flat, pero quería enseñarles, esta técnica, que es un poquito difícil, a las personas, se les hace un poquito difícil, pero no es difícil, como yo les dije, depende de la brocha que tengas, la brocha te ayuda, o te desayuda, y entonces, volvemos, Ana, con los pensamientos, de Vincent Van Gogh, que él decía, si oyes una voz, dentro de ti, decirte, que no puedes pintar, entonces, por todos los medios, pintarás, y esa voz, se silenciará, no sé si entendiste el mensaje, es muy bonito, a mí me gusta mucho ese mensaje, porque hay veces, que uno no tiene ánimo de pintar, se le quitan las ganas de pintar, y entonces, tiene como un pajarito en la mente, que dice, yo no quiero pintar, yo no puedo pintar, yo no sé pintar, pero, si lo tratas, si, si empiezas, sí puedes hacerlo, y después que tú lo haces, dices, ay, pero yo hice eso, y así, le pasa a mucha, a mucha gente, le pasa, le pasa lo mismo, por lo tanto, pues los miedos, de, de no saber pintar, de que te quede mal, se van, ahora mismo, si yo quiero borrar, esta pintura que está aquí, lo único que tengo que hacer, es coger una toalla, y pasársela, y dejarlo otra vez nuevo, pero lo voy a guardar, de recuerdo, también lo voy a guardar, porque, me gustaría enseñarle, la otra parte, que es de las, las ramitas, esa sí se coge tiempo, la de las ramitas, te voy a enseñar algo, fíjate, este que le puse ayer, ves, ves las ramitas estas, que están aquí, estas ramitas, son fáciles, pero se lleva tiempo, ves acá arriba, que está flat, el verde, está bien flat, y ves a lo lejos, acá a lo lejos, que casi no se ve, por el color, y si te vas fijando, mira las nubes, que tienen, la blondita esa, depende de la luz, por donde viene la luz, la luz le da, y, y hace eso, por las tardes, las nubes, tienen esa blonda, le puedes tomar fotografía, te fijas en los árboles, uno es más grande, y los otros más pequeños, los pequeños, se van para atrás, y los grandes, se vienen un poquito al frente, pero si este árbol, yo lo hago así bien grande, llama mucho la atención, y entonces va a aparecer, el focal point, lo más importante de la pintura, vamos aquí para que veas, a ver dónde está, aquí, las ramitas brown de abajo, ya eso es otra técnica diferente, ay me cansé, esto pesa, este cuadro pesa un poquito, y, eso este, esa es pues la pintura de hoy, vamos a seguir conversando, hasta que sean las, gracias por estar aquí, muchas gracias por animarme, a hacer este proyecto, que lo pensé mucho, porque, no es que sea, porque no es difícil, sinceramente te digo, no es difícil, es depende, de cómo cojas el pincel, depende de, de la brocha que uses, ahí eso te ayuda, como digo yo, o te ayuda, o te desayuda, fíjate que las nubes, cogimos un pincel diferente, el pincel que usamos las nubes, no fue el mismo pincel, que usamos para, para esta gramita, ni fue el mismo pincel, que usamos para la florecita, música, a ver, música, este, Yaris, que vas a tener música, vas a tener música, hoy Yaris, Mi mamá cocina, gracias, gracias, este, gracias por, por los comentarios, y, a ver, cuando hacen, en, este, en, en Zoom, pues podemos hacer, una pintura, si a alguien le interesa, podemos hacer, este, tú tienes tu canvas, tienes tu pintura, y yo te voy diciendo, cómo hacerlo, si lo, si te interesa, lo hacemos, este, este, entonces, Yaris, cuando vas a hacer la pintura, para tu, para tu RV, tomas alguna fotografía, de por ahí, la que te guste, y yo te voy diciendo, cómo, cómo hacerla, o cualquiera de ustedes, que quieran hacer, una pintura, de un paisaje, que tengan, en el frente de la casa, o, o, este, o, mis, mis viajes, si quieres hacer, una pintura, desde un, de un edificio, ahí vamos a usar tape, ahí es otra técnica, diferente, pero, se, se, se puede hacer, definitivamente que sí. aquí me voy a quedar, un poquito calladita, para dejarlos a ustedes, eh, compartir, me quito el micrófono, me tomo un poquito de agüita, y me senté aquí, en una silla, pero me voy para allá, ahora con ustedes, estoy tomando agüita, agüita con limón, acuérdense, que los pinceles, no se pueden dejar, sin echarse, en el líquido, de limpiar, porque se secan, se secan, y se dañan, y acuérdense, que no necesitan, una paleta, de esas que valen caras, para hacer la pintura, debe ser de esos platos, de esos platos plásticos, que venden por ahí, a ver si me echo, un poquito más para acá, para compartir, para seguir compartiendo, con ustedes, es que no, tengo la mesa, la parte de atrás, de a ver, empujarla, ahora sí, ahora me puedo mover, un poquito, ok, aquí, me senté un ratito, porque estaba parada, yo pinto, casi siempre parada, se me hace más fácil, porque así me puedo mover, para atrás, y para adelante, y puedo ver los errores, o los cambios, que necesito hacer, voy a leer, lo que, ah, qué bonito, los corazoncitos, music, oh, wow, me gustaría ver, tus trabajos, este music, Ava, y si necesitas, alguna, ayuda, o alguna, me dejas saber, a lo mejor, no necesitas, mucha, quizás lo que necesitas, son algunas técnicas, no te olvides, no te olvides, que este music, no te olvides, que el pincel, te ayuda, o te desayuda, te dice, no, pero que no me sale, no te sale, porque no estás usando, el pincel, que debes de usar, estoy aquí, leyendo, bendiciones, saludos, me dice, music, yo pinto algo, poquito, pero, sí pinto, yo quiero ver eso, entonces voy arriba, que no los leí, los de arriba, ah, Ana, que dice, que me deja, me deja correr, porque no, no sé dónde va, me dice, mamá cocina, le quedó súper bonito, su cuadro, buenos días, para todos, dice, music, al principio, tengo, 25, no, 25 likes, o yo veo mal, 25, oh, wow, muchas gracias, muchas gracias, ahí atrás está mi esposo, te están viendo, dile así, ya vienen, ¿ah? ya vienen, ok, está bien, yo cerré la puerta, para que no, se vea oscuro, entonces, este, ah, porque, la secadora, se nos dañó, y, ya vienen a entregar, poner la secadora, entonces, me está avisando, que ya viene, bed, no va a ver, home depot, viene a traernos, la secadora, que interesante, si, mi, este, mi mamá cocina, si, son técnicas, y son técnicas fáciles, son bien, bien fáciles, lo que hay que practicar, un poquito, no botas los pinceles viejos, porque esos son los que te ayudan, para hacer las florecitas, si pudieron ver, el pincel para las florecitas, es un pincel bien viejo, de los pequeños, a ver, sigo poniendo mis likes, mi mamá cocina, oh, qué lindo, gracias, es un zoom, dice, Alicia, voy, voy, mañana, no te entendí, ah, me voy, mañana, no te entiendo, oh, que te vas, a dónde vas, cariño, vas a comer, gracias por el like, gracias, oh, wow, creo que parece que hay 26 likes, qué bonito, muchas gracias, gracias, gracias por la ayuda que me están dando, gracias por el apoyo, este, yo voy a ir pasando también, y también les voy a dar mi apoyo también, a toditos, a todos los que están, tengo la lista de todos los que están aquí hoy, les voy a dar prioridad, a todos los que están aquí hoy, y los que no pudieron estar, pues, que son del grupo, también les voy a, voy a visitar las páginas, pero primero voy a visitarlos, a todos ustedes primero, algunos pues vienen un poquito tarde, otros un poquito más temprano, pero siempre están aquí, hay veces que alguno viene, como cinco minutos antes de yo cerrar, y me da pena, pero no me queda de otra, porque después seguimos con, seguimos con Yaris, voy a abrir, le estaba comentando, que lo voy a hacer también los jueves, a los jueves, a las ocho de la noche, para algunos que no pueden estar, o los que se tienen que ir temprano, pues que puedan estar conmigo, a las ocho de la noche, los jueves, voy a empezar los jueves, a las ocho, un día nada más, a las ocho de la noche, de ocho pues en adelante, dos horas, o dos horas, o tres horas, vamos a ver cómo, cómo me va, lo voy a poner en la página de comunidad, que no lo puse hoy, pero lo puse bien tarde, porque Carlos me lo acordó, ayer, Carlos me acordó, que lo pusiera en mi comunidad, y lo puse esta mañana, no sé si, si alguien lo vio, no sé cómo, si alguien se enteró, lo puse esta mañana, para, bueno, más para practicar, pues yo dije, bueno, a esta hora, que quizás nadie lo va a ver, Chaito, Zunzun, cuídate, muchos queridos para ti, Zunzun, me faltan, en menos de media hora, vamos a, vamos a ver, lindo día para ti también, bendecido día para ti, este Zunzun, después voy a, entro a tu página, que ayer no pude, no entré, me voy, voy, me dice, dice ella, es, es, mi mamá cocina, dice, Zunzun daba, lindo día para ti, bueno, para ti, me lo inventé, pero dice, Zunzun daba, lindo día, a ver, quién está, quién todavía está por aquí, a music, yo quiero, yo quiero, voy a entrar, después a tu página, también, Carlos, también, a toditos, voy a entrar a la página, hay, hay veces que me, me han dicho, que para después del like, para comentar, hay que quedarse un rato, eh, para que sirva, hay que quedarse un rato, me han dicho, por eso es que hay veces que no me da tiempo de verlos a todos, so, yo los veo según está la lista, según está la lista aquí, según van llegando, pues, yo los voy mirando, sin darle prioridad a nadie, para que sea un poquito más, más fácil para mí, así, sigo la lista de los que están aquí, y los voy, y los voy, les voy abriendo las páginas, y les voy a dando, les voy dando el like, y voy haciendo lo que tengo que hacer, mi mamá cocina, dime, qué significa esas caritas verdes, de sonrisa, sí, esa, esa yo sé cuál es, la color de rosita, si me lo dijiste ayer, mi mamá cocina, también ese lo sé, que estás mirando, sí, y eso también me lo enseñó, mis viajes, ella me explicó, uno por uno, lo que quería decir cada uno, se cogió su tiempo, y me dijo, esta significa esto, esta otra significa esto, otro, porque yo no sabía, qué significaba cada una, ella me lo estuvo explicando, yo le doy las gracias, porque he aprendido muchísimo de ustedes, aquí, 27, wow, muchas gracias, llevo 27 likes, qué bonito, yo creo que es la primera vez que tengo 27, muchas gracias, gracias, son sonrisas, ¿cuáles son sonrisas? Ah, sí, la verde, esa sí, esa también me lo, Yari también me lo explicó, pero me lo había dicho ya, mis viajes, mis viajes tienen una paciencia conmigo increíble, yo digo, ay, Dios mío, no sé qué, pero ella conmigo tiene una paciencia, y Carlos anoche tuvo mucha paciencia, en explicármelo de, yo estaba confusa con el, con la computadora y con el teléfono, ya yo había aprendido con Yaris, habíamos practicado a las 5 de la mañana, llevarnos el teléfono afuera, pero yo veo que también yo puedo hablar, bueno, no sé si se escucharía afuera hablar, pero ya eso tendría que practicarlo, este, cuando esté en la calle, pero es otra de las cosas que he aprendido, que me ha ayudado muchísimo, sí, está bien, pero solo los oigo para mover el chat, ¿cómo que para mover el chat? no te entiendo, para yo aprender, para yo hacerlo con otras personas, ¿cómo se mueve el chat? es una buena idea, es fantástico, este, este es, de, asombro, oh, el azulito, el azul, ok, gracias, 27, ay, si llegara a los 30, no, hay veces uno dice, ay, 25, si llegara a los 26, y los 26, si llegara a los 27, y los 27, si llegara a los 28, uno nunca está conforme, tengo aquí una notificación, de YouTube, no sé quién será, pero después la busco, a ver quién es, si poniendo los, los emojis, se mueve el chat, y eso es bueno para, su directo, ok, oh, mira, cada día ustedes me enseñan, algo nuevo, mi mamá cocina, lo que no entiendo, es, esos animalitos, este, esos aliens, los aliens, esos amarillos, los robots, eso no sé qué quiere decir, esos azulitos, sí sé, me lo enseñó, este, mis viajes, me enseñó lo que quería decir, los azulitos, el color de rosa, se me olvidó lo que quiere decir, y tampoco sé lo que quiere decir, la cosita esa, amarilla, todavía me falta, 15 minutos, me faltan, ya, me faltan 15 minutos, 27, 28, 29, 30, me faltarían 3, 3 likes, hay veces que entran a última hora, este, la, eh, live, blog, ella a veces entra 5 minutos antes, porque no le da tiempo, y entonces, eh, algunos, eh, también entra un poquito tarde, esta otra, queca, a veces queca, digo, ay, queca, tenemos que ir donde, donde Yaris, que ya es la hora de Yaris, y me da pena, pero, este, como mi tiempo termina a las 11, y ahí empieza Yaris, pues no le, no le quiero coger el tiempo de ella, y entonces, pues tengo, me faltan 3 para los 30, quizás ahorita llegan, eh, aparece por ahí live, y a ver qué más, qué más me falta, eh, mi cocina dice así, mientras más se mueve el chat, es mucho mejor, para el directo, ok, voy a poner los, voy a poner los like, voy a poner los like, y cómo se ponen, mi mamá cocina, ayer, ah, mi mamá cocina, y creo que tejidos también, me dijo que me iba a dar horas, este, mis tejidos, no la veo hoy, pero, ayer ella me dijo que me iba a dar, me iba a correr, producción, así que se dice, y entonces, esta mañana, ya tenía, 30 más, voy a poner los like, ah, que, ok, ah, ya lo vi, oh, las manitas así, like para arriba, así, gracias, y la, este, es, oh, es un trofeo, ok, oh, no son tan pequeñitos, que casi no se nota, si, mientras más se mueve el chat, es mucho mejor, oh, qué bonito, muchas gracias, muchas gracias, gracias, mi mamá cocina, ay, pero ustedes se la saben toda, music pregunta, mi mamá cocina, sí, este, music, aquí, todos se apoyan unos a los otros, y es muy bonito el grupo, no he visto tu canal, pero lo voy a ver, y lo voy a mencionar, también, acuérdense de como dice nuestra amiga, visítense unos a los otros, hay que apoyarse unos a los otros, hay que trabajar juntos unos a los otros, para así triunfar, y yo me uno a la aventura, me he unido a esta bonita aventura con todos ustedes, este, y estoy ayudando también, he aprendido mucho de cómo ayudar a los demás, y lo estoy haciendo, y seguiré haciéndolo, hasta que después que tenga los, después que tenga los, las cuatro mil, los cuatro mil, voy a seguir haciéndolo también, ya será un poquito más fácil para hacerlo, porque no tendré esa tensión, de que necesito las cuatro mil horas, pero, siempre, van a seguir llegando, y personas que necesitan ayuda, y voy a estar, voy a estar con el grupo, y voy a estar ayudando, por eso, una de las cosas que también, quiero abrir los, los jueves, a las ocho de la noche, es para dar la oportunidad, a las personas que no pueden estar aquí, y a las personas que puedan, otras personas que puedan entrar, y a la misma vez, pues me ayudan a mí, para hacer más horas, y terminar rápido antes de diciembre, porque, ya diciembre, pues son dos años, perdí un año, porque no sabía cómo se trabajaba esto, hasta que, hasta que mis viajes, fue la primera que me, que me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para él, le gustó mucho mi página, y me animó muchísimo, y después siguieron todos los demás, y después siguió Ana, Zunzun, Yaris, y han seguido todos, y todos, mi mamá cocina, bueno, todos ustedes, de todos, he recibido mucho apoyo, y los quiero seguir apoyando también, a ustedes, porque, ya me enteré, hubo una señora, que tiene 17 mil, y entonces, yo dije, bueno, déjame apoyar a los que tienen menos, porque ella no, no me necesita, ella no me necesita, y entonces, la señora me dijo, pero, ¿cómo que no te necesito? nosotros, necesitamos todos, o sea, seguimos necesitándolos, y eso yo no lo sabía, yo decía, bueno, después de 5 mil, o después de ya, no necesitan más, pero sí, aprendí de que sí, también, necesitan, entonces, algunos, no me he suscrito, algunos, pero sí, los apoyo, los, les miro, les doy el like, les miro, aprendí también, de mirarle, de mirar, por lo menos, 20 minutos, a cada una, 29, wow, muchas gracias, 29, falta uno, para los 30, pero esto, pero, mi, mi mamá cocina, sí, le tengo puesta, su lista, sí, yo sé que sí, muchas gracias, mi mamá cocina, muchísimas gracias, sí, este, el otro día, tú me dijiste que sí, que me lo ibas a hacer, también me dijo, el, este, tejiendo, ay, se me olvidó como se llama ella, que, que hace unos tejidos preciosos, también, me dijo que me iba, ahora se me olvidó el nombre, de ella, no está aquí, hoy, por lo menos, no la he visto, tejiendo con amor, algo así que se llama, ahora, se me olvidó un poquito, como son tantos, pero sí, este, me encantan los trabajos de ella, y, ella también me dijo que me iba, a apoyar, con eso de la, reproducción, y yo, ahí ayer, pues, esta mañana, pues, me fijé que tengo más horas, este, casi ya estoy llegando ya, a los mil, a estos mil, creo que faltan treinta, en nueve treinta, no me falta mucho para los, para llegar a los primeros mil, no creo, treinta, pero y como, mi, mi mamá cocina, este, hay treinta like, y, y eso lo hiciste tú, yo creo, sí, sí, oh, sí, sí, ahora que terminé con mis viajes, te paso, paso con el, con el de usted, ah, no, con el tuyo, qué bonito, muchas gracias, mi mamá cocina, muchísimas gracias, ya tengo treinta like, wow, muchas gracias, este, ya, me faltan como tres minutos para terminar, ya entre cinco minutos, vamos donde ya, Aris, qué bueno, muchas gracias, sí, oh, wow, mira que, mira que tal, y voy por más, guau, qué bonito, yo no sabía que eso se podía hacer, aprendí otra cosa nueva más, qué bonito, muchas gracias, gracias por el, por el apoyo que me están dando, este, ya, ya no estamos yendo, faltan dos o tres minutos, ya nos vamos, nos vamos yendo, y nos vemos, mañana, mañana nos vemos con otro tema diferente, en, acá son las diez y cincuenta y cuatro, no sé qué hora es por allá, pero ya me estoy despidiendo, mi mamá cocina, nos vemos mañana, gracias por todo tu apoyo, en, en music, voy a ver tu, voy a ver tu canal, ya Aris, yo sé que te, yo sé que estás preparándote, Carlos, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que me has enseñado, me salió bien lo de la, lo de la, computadora y el teléfono, me ha salido muy bien, ha sido mucha ayuda, okidoki, que tengas bonito día, vámonos, ya nos vamos para donde, nos vamos, voy a cerrar, no veo, ahí si dice los, los tres, las tres horas, dice las tres horas, porque aquí no, no veo donde dice, en la, en la computadora, no se ve, no se ve si dice tres horas, tres treinta y uno, eso será, en el teléfono, no dice, si tengo ya las tres horas, que pase, buenas tardes, que tengas muy bonita tarde, hasta luego, Dios te bendiga, oh, si, dice tres treinta y uno, esa es, oh, wow, ok, muchas gracias, gracias, que Dios los bendiga, nos vemos mañana, cuídense, voy, voy a, voy a salir, voy a marcar la X, y voy, voy a salir, y, te voy donde Yaris, y voy a desayunar, porque no, no he comido nada, aquí le pongo, será, bueno, déjame ver, cómo, aquí, salgo de aquí, perfecto, déjame, salir de aquí, a ver cómo lo hago, en la computadora, porque esta otra parte, no la sé, no la sé hacer, a ver cómo salgo, cómo salgo de aquí, ah, aquí lo dice, ok, perfecto, ya lo vi, en, aquí en rojo, me lo dice, editarlo, no, no tengo, no, no lo tengo que editar, simplemente terminarlo, en, ok, todo pelo,